Hola a todos, esta novela no me pertenece todos sus derechos a sus respectivos autores, si les gusta dejen su like, espero la disfruten. Capítulo 361 comienza oficialmente la escuela. Gracias. Para el físico actual de Xiaian, la cantidad de ejercicio durante 20 kilómetros no es nada en absoluto, y puede persistir fácilmente sin siquiera mostrar un poco de fatiga. Tomó la taza de la mano de Estella, se llevó la taza a la boca y bebió lentamente el agua dentro. Al ver los labios de Xiaian tocando el borde de la taza, Estella se sonrojó aún más, y una tímida alegría brilló en sus ojos, que rápidamente cubrió. Después de beber, Xiaian le devolvió la taza a Estella. Estella respiró hondo y tomó la taza como si nada hubiera pasado. Hoy es la primera vez que corro una distancia tan larga a la vez. Es casi como correr una maratón. La voz de Estella era un poco antinatural, y miró a otro lugar, sin atreverse a mirar a Xiaian, fingiendo decir esa oración. Subrando tanto, mi cuerpo parece estar deshidratado. Ya he tomado una copa hace un momento, pero ahora siéntose de nuevo. Estella dijo esas palabras como si tratara de encubrirse. Al hablar, incluso hubo un ligero trino de 18, suprimiendo la tensión y la alegría en su corazón en este momento, la mano de Estella que sostenía la taza no pudo evitar apretarse un poco, como si la taza desapareciera repentinamente. Los ojos de Estella estaban fijos en el lugar donde los labios de Xiaian se tocaron hace un momento, no sabía en qué pensaba y la timidez en su rostro se hizo aún más fuerte. Miró cuidadosamente a Xiaian, como si fuera culpable de un ladrón, preocupada de que Zenyan descubriera sus pequeños pensamientos. Después de todo, Estella es una chica que no tiene experiencia amorosa, y su vergüenza aún la limita. Estella tomó cuidadosamente la taza termo y derramó un vaso de agua, y luego se llevó la taza a los labios como si nada hubiera pasado, y la parte táctil fue exactamente donde los labios de Xiaian tocaron hace un momento. Por un momento, la respiración de Tian se volvió más rápida que correr 10 kilómetros. Salvado. Nagi Arisuin no tenía el tipo de pensamiento que tenía Estella. Después de beber la bebida que Ikikurotetsu le sirvió, realmente sintió esa sensación cálida en todo su cuerpo, haciéndolo sin aliento. Se alivió mucho. «¿Qué tipo de bebida es esta, siendo que después de beberla, mi cuerpo toma mucho?» Preguntó Arisuin Nagi. «Esta es la medicina especial de Xiaian para mi cuerpo». Dijo Kuroganekaki. «¿Sanar el cuerpo?» Tan pronto como Estella escuchó que se trataba de Xiaian, inmediatamente atrajo su atención, se recuperó de la timidez de los besos indirectos y no podía esperar para preguntar. «Tu cuerpo no parece tener ningún problema en absoluto. Es obvio que has corrido 20 kilómetros seguidos y sigues sin ser nada. Nunca he visto a algunas personas con tu condición física pervertida desde que era un niño». Estella dijo con sospecha. «También sabes que mi poder mágico es pobre, por lo que sólo puedo hacer más ejercicio en términos de aptitud física, y debido a esto, he desarrollado una habilidad de cuchillo cortante que me conviene». Kuroganekazuki explicó. «Sin embargo, debido a esto, pone una pesada carga en mi cuerpo, por lo que Xiaian preparó especialmente una poción para mí para ayudarme a eliminar los peligros ocultos. El efecto es realmente bueno. Después de beberlo, puedo sentirme mucho más cómodo físicamente, y mi energía física también ha aumentado ligeramente. Realmente, después de beberlo, también me sentí mucho mejor». Nagi Arisuin elogió. «Shiaian, eres increíble, no sólo eres un caballero de nivela, sino que también puedes inventar este tipo de poción. Si no fuera por el hecho de que tiene corazón, podría haberte perseguido. No es necesario». «Shiaian movió la comisura de su boca, no quería ser atacado por un mariquita, Nagi Arisuin e Iki Kurogane estarían mejor atados a la muerte». «Iki, ¿cuánta poción te queda?» «Shiaian preguntó». «Debería poder beber durante aproximadamente medio mes». Kurogane Kaki estimó y dijo. «Cuando llegue el fin de semana, vayamos juntos a la ciudad y compremos algunos materiales medicinales». «Shiaian dijo con una sonrisa». «¿Sólo tú e Iki?» «Estella preguntó apresuradamente». «Tú también vete». «Shiaian miró a Estella y dijo. «Aunque el aumento en la condición física no es mucho, pero esta poción no es dañina para las personas, también puedes beber un poco, y te haré una cuando llegue el momento». «Está bien». Estella parecía haber pensado en algo, y estaba tímida y emocionada al mismo tiempo. «¿Quieres ir a una cita este fin de semana?» «Suena como una buena idea». «Aviswin Nagy asintió seriamente». «En ese momento, debo levantarme temprano y vestirme hermosamente». «Bueno, creo que es solo para comprar algo, ¿no lo necesitas?» «Gurogane Kaki de repente hizo una cara amarga». «No es necesario. Creo que Alice tiene razón». Estella asintió con seriedad. «Ustedes no tienen que preocuparse demasiado por su apariencia, pero las chicas no podemos ser descuidadas cuando salimos». «Shiaian puso los ojos en blanco, confundió a Ariswin Wei con una niña». «Sí, la salsa Estella es correcta». Nagy Ariswin estuvo de acuerdo. Con los esfuerzos conjuntos de Estella y Nagy Ariswin, Kazuki Kurotsutsu solo pudo asentir con una cara amarga ya no puede imaginar qué tipo de escándalo será causado por él mismo para entonces. «Iki, tu hermana debería estar en la escuela hoy, ¿verdad?» Los ojos de Shiaian se posaron en el tablón de anuncios electrónico que colgaba de la puerta de la Academia Pojun. «Dice que dan cero días hasta que comience la escuela en negrita». «Sí, hoy es el día oficial de apertura de la Academia Pojun. «Sí, mi hermana vendrá hoy». Al mencionar a su hermana menor, la amargura en el rostro de Kuro Tetsu Kazuki desapareció, mostrando una sonrisa nostálgica. Después del ejercicio de la mañana, todos fueron al dormitorio para ducharse y cambiarse de ropa. Después del desayuno, fueron al lugar para la ceremonia de apertura. A las 9 de la mañana, la ceremonia de apertura comenzó a tiempo. Tres grados, un total de más de 700 metros de estudiantes más docenas de maestros, todos se reunieron en el pasillo. Como presidente de la junta, Shinguji Kuro no fue el primero en hablar, anunciando los objetivos de hoy y los cambios en el sistema de la Academia Akun con pasión. Después de eso, el presidente del consejo estudiantil todo toca subió al escenario para hablar, y luego algunos maestros comenzaron a hablar. En resumen, todo son cosas aburridas como clichés, dar la bienvenida a nuevos estudiantes, hacer que todos los estudiantes de la escuela trabajen duro para mejorar, y así sucesivamente. Shia Ian no escuchó en absoluto, sino que se durmió. No fue hasta casi las 10 y media que terminó la ceremonia de apertura, y todos los estudiantes regresaron a sus respectivas clases. Capítulo 362 Seven Stars World Dance Festival Después de la ceremonia de apertura, todos regresaron a sus respectivas clases una tras otra. Shia Ian, Estella y Kazuki Kuro Tetsu están en la misma clase, mientras que Naji Arisuin está asignado a otra clase. Naji Arisuin estuvo desconsolada durante mucho tiempo cuando se enteró de que no podía estar en la misma clase que Kazuki Kurogane. Cuando Shia Ian y su grupo regresaron a la clase, casi todos los estudiantes en sus asientos ya habían llegado. Está bien, estudiantes, vuelvan a sus asientos, tos tos tos, tos, la reunión de la clase está a punto de comenzar. Hay alrededor de 250 nuevos estudiantes matriculados esta vez. El primer grado es una clase en total, y cada clase se divide en unos 25 estudiantes. Cuando todos los estudiantes en el aula llegaron, hubo una voz tan débil desde fuera del aula. Con el sonido de esta voz, la figura del aula también apareció frente a todos. Esta es una maestra muy joven con cabello largo negro claro ligeramente rizado y aduendo estándar de mujer trabajadora. Con una blusa de encaje blanco y una falda negra envuelta en la cadera, su figura está abultada hacia adelante y hacia atrás, lo cual es bastante llamativo. Aunque su figura y rostro son muy buenos, su tez es muy fea, como alguien que está a punto de morir. Su rostro estaba extremadamente pálido, las cuencas de sus ojos estaban hundidas, con gruesas ojeras debajo de los ojos y su voz era débil, como si hubiera estado plagado de enfermedades durante todo el año. Cuando muchos estudiantes vieron a esta maestra, mostraron una mirada de sorpresa y preocupación, y estaban muy preocupados de que se parara en el podio durante mucho tiempo y de repente cayera al suelo. Es precisamente porque la situación de este maestro parece precaria que muchos niños en la clase que tienen fantasías sobre el sexo opuesto no pueden despertar su interés normal en absoluto. Cuando llegó el maestro, los estudiantes que todavía estaban charlando de dos en tres volvieron a sus posiciones y se callaron. Ejem, tos, 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 se acabó, buen. Queridos estudiantes, felicitaciones a ustedes que son niñas oficialmente inscritas. La joven maestra mostró una sonrisa difícil. De pie en el podio, de repente sacó una galleta, que hizo un fuerte golpe, y el confeti de colores voló por todas partes. Soy el maestro a cargo de la clase un año, y también seré el director del próximo año, Oreki Yuri. Esta es mi primera vez como director, y todavía soy un maestro novato, pero trabajaré duro para construir una buena relación con todos y también espero que todos puedan convertirse en buenos amigos conmigo. Por favor, no seas demasiado serio y llámame Yuri Chan amablemente, así que el maestro estará muy feliz. Parece que Oreki Yuri deliberadamente se hizo ver lindo para mejorar la atmósfera en la clase. Es sólo que, junto con su apariencia medio muerta, es realmente difícil para los estudiantes sentirse lindos. Es agradable llamar amigo a tu maestro, pero siempre se siente raro. Sí, parece un maestro muy agotador. Espero que el próximo año se pueda pasar en paz. Hubo algunas quejas de los estudiantes. Está bien, todos, escúchenme atentamente ahora. Hoy es el primer día de clases y no estaremos en clase. Oreki Yuri continuó en un tono débil. Sin embargo, maestro, hay una cosa que anunciar aquí, que es lo que dijo el presidente de la ceremonia de apertura sobre la batalla de selección festival de danza de la espada de las siete estrellas. Shiaian levantó los ojos, esta es una de sus tareas aleatorias. Festival de danza de la espada de siete estrellas batalla de selección. Como su nombre indica, es seleccionar un número fijo de estudiantes de más de 700 estudiantes en la academia Pojun para participar en el festival de danza de la espada de las siete estrellas a través del combate real. Seven Stars World Dance Festival es una liga a nivel nacional. Todos los estudiantes caballeros en Japón pueden participar, pero después de todo, el número de lugares es limitado, por lo que cada escuela seleccionará un número fijo de lugares a su manera. Oreki Yuri se paró en el podio, su voz aún era débil, pero su expresión estaba muy emocionada, lo que hizo que la gente sintiera que se trataba de un flashback. El presidente lo dijo en la ceremonia de apertura. Oreki Yuri continuó, pero el maestro lo repetirá nuevamente. En el pasado, nuestra academia Pojun usaba el valor de habilidad de cada estudiante como criterio de selección para participar en el festival de danza de la espada de las siete estrellas, pero esta vez ha cambiado. El presidente abolió este sistema y lo cambió a un concurso de selección real en el que todos los estudiantes de la escuela pueden participar. Entre las siete academias de caballeros en Japón, a excepción de las academias de artes marciales, las otras seis se basan en los seis estándares de valor de habilidad de los estudiantes para seleccionar a los concursantes. Es solo porque este método es demasiado unilateral, por lo que las calificaciones de la academia Pojun en el festival de danza de la espada de siete estrellas están empeorando cada vez más. Si no hubiera habido un Don Tan Daoa el año pasado, me temo que la cara de la academia Pojun se perdería por completo. Sin embargo, un estudiante como Don Tan Daoa brillará en cualquier escuela. Después de todo, estos son los cuatro mejores del país entre los caballeros estudiantiles y tienen la fuerza para ganar el campeonato. Debido a esto, la junta directiva de la academia Pojun destituyó al expresidente e invitó al templo Shinji a ser el presidente. Ishingon Hikurono también llevó a cabo reformas drásticas, imitando el método de selección de la academia Wuku, y llevó a cabo una selección de combate real. La batalla de selección se lleva a cabo de manera redonda, y los estudiantes participantes deben tener una competencia cada tres días más o menos. Según la estimación del maestro, cada persona debe al menos realizar una competencia seca. La batalla de selección esta vez durará hasta que el festival de danza de la espada de siete estrellas comience oficialmente, probablemente al final del semestre. Después de que termine la batalla de selección, la escuela seleccionará a seis estudiantes con las mejores calificaciones para convertirse en los concursantes de este año. Al escuchar la narración detallada de Orek y Yuri, Shiaian reflexionó por un momento. Antes de eso, ya había aprendido la información relevante del sitio oficial de la escuela. Tarea aleatoria 1. Seleccionado para el festival de danza de la espada de siete estrellas. Contenido de la tarea. Participa en la selección de la escuela de Kriya Swordsman y obtén la calificación para el festival de danza de la espada de siete estrellas. Recompensa de misión. Obtén 300.000 puntos de dimensión. Nota. Habrá batallas de selección en algunas escuelas de entrenamiento de cortador y cada vez que ganes una batalla puedes obtener puntos de 10,000 yuanes hasta 250,000 puntos de yuanes. Para la misión de Shiaian, si quiere obtener todos los puntos de dimensión, probablemente necesitará jugar 25 juegos. Si hubiera un poco más de participantes, podría tomar 20 juegos para obtener la cuota de participación. En cuanto al punto de 50,000 dimensiones, se estima que no podrá obtenerlo. Aunque Shiaian sintió un poco de lástima, no se lo tomó demasiado en serio. Después de todo, eso no es mucho. Capítulo 363 La hermana de un amigo sentado junto a Shiaian, Kazuki Kurotsutsu no pudo evitar mostrar un toque de emoción después de escuchar el partido de selección de Yuryoreki sobre el festival de danza de la espada de siete estrellas. Parece que esta vez las condiciones son muy adecuadas para ti. Shiaian dijo con una sonrisa. Bueno, en este caso, mi Shura de un cuchillo puede ser útil. Kurogame Kaki asintió con una sonrisa. One Sword Shura es su carta oculta más fuerte, no cree que pueda destacarse de la batalla de selección sin One Sword Shura. La desventaja de One Sword de Shura es que se puede usar un día a la vez. Se necesita un día para recuperarse de la debilidad. La batalla de selección de la Academia Pojun se lleva a cabo una vez cada tres días, y es absolutamente posible usar One Sword Shura en cada batalla. En este caso, sus posibilidades de calificar aumentan considerablemente. Por supuesto, muchos estudiantes esperan con ansias el festival de danza de la espada de las siete estrellas, y muchos estudiantes están algo repelidos. ¿Real o falso? Es tan problemático, si este es el caso, no tendré mucho tiempo para salir y jugar. Una persona de mi fuerza ni siquiera puede pasar la primera ronda. Tampoco quiero participar en 907 o algo así Seven Stars World Dance Festival. Hay más de 700 estudiantes en toda la Academia Pojun, y sólo seis calificaron al final. Por ejemplo, es casi imposible para un estudiante de primer año en el primer grado competir por los candidatos en el segundo y tercer grado. Especialmente los pocos estudiantes que obtuvieron lugares el año pasado, casi todos participarán. Lo más importante es que en esta batalla de selección, los trajes espirituales inherentes de los estudiantes no aparecieron en forma de fantasía, sino que lucharon en forma de combate real. También significa que una vez que participe en la competencia, puede lesionarse, y un punto en sus ojos puede incluso poner en peligro la vida. No es una charla alarmista. Incluso si los métodos de tratamiento en este mundo están muy desarrollados, todavía hay algunas lesiones que no se pueden curar. En el pasado, han ocurrido situaciones similares. Durante la competencia Seven Stars World Dance Festival, murió en el ring porque la batalla fue demasiado feroz. No todos los caballeros estudiantes tienen tal conciencia y muestran sus talentos en el Festival de Danza de la Espada de Siete Estrellas. La razón por la que más estudiantes se convierten en Slashers es sólo porque tienen tales talentos y poder mágico despertado, por lo que se convierten en Slashers. Después de todo, los cortadores, Kari, pertenecen a las personas superiores en esta sociedad. Mientras puedas graduarte de la Escuela de Caballeros, puedes obtener un trabajo bien remunerado y un alto estatus social. Aunque participar en el Seven Stars Sword Dance Festival agredaría mucha brillanteza a su currículum, en comparación con su propia seguridad, olvídelo. Si abandonas la batalla de selección o pierdes la batalla, ¿habrá algún castigo? Alguien levantó la mano y preguntó. No hay penalización. No afectará sus calificaciones. Esta selección se basa en el principio de recursos para que los estudiantes participen. Si realmente no está interesado en Seven Stars World Dance Festival, puede informar su voluntad directamente solo al comité ejecutivo y dejar que eliminen su nombre de la lista. Orecki Yuri sacudió los dedos, aunque su expresión era desastrosa, todavía actuaba como para animar a todos. Sin embargo, espero que todos participen activamente en esta competencia de selección. Incluso si no califica para la competencia, aún puede obtener una valiosa experiencia práctica. Para aquellos de ustedes que se convertirán en caballeros mágicos oficiales en el futuro, este tipo de experiencia es muy valiosa. Valioso. Orecki Yuri dijo sinceramente. En el análisis final, el Slaser es una profesión de lucha. Hay una gran brecha entre los cortadores de espadas que no han experimentado la lucha y los cortadores de espadas que han experimentado la lucha después de entrar en el trabajo. La mayoría de los cortadores de cuchillos elegirán trabajos civiles más seguros después de la graduación, pero una vez que se encuentran con una situación de crisis que requiere luchar, definitivamente se arrepentirán por el resto de sus vidas. Porque, en este mundo, los terroristas están desenfrenados más allá de la imaginación. Incluso una organización formada por cierto terrorista ya ha ocupado un lugar en el mundo. Y no es al nivel de un subordinado, sino al nivel de una organización que puede comenzar una guerra mundial en cualquier momento. Además, algunos slasers son muy poderosos, pero son terroristas. Es plenamente capaz de causar millones de víctimas e incluso afectar la situación internacional. Para un espadachín que nunca ha experimentado la lucha, encontrarse con un terrorista brutal es como un cordero que se encuentra con un tigre. Entonces, estudiantes, en el próximo año escolar, debemos trabajar duro para mejorar. Trabajemos duro juntos. P.F.F.T. En medio de la conversación, la cara de Orek y Yuri se puso azul por un momento, y luego arrojó una gran bocanada de sangre con un impulso muy aterrador, tiñendo todo el podio de rojo con sangre. Tienes salsa. Todos los estudiantes presentes no pudieron evitar gritar. No, está bien. No te preocupes, el maestro está un poco débil, solo vomita un poco de sangre y estará bien. Orek y Yuri apoyó el podio, todo su cuerpo se desplomó allí. ¿Cómo puedes vomitar sangre si estás débil? No me mires así, vomito un litro de sangre todos los días. Orek y Yuri mostró una sonrisa orgullosa. No estés orgulloso de mí en este extraño lugar. Es extraño vomitar un litro de sangre todos los días, bueno, ¿cómo puede una persona normal tener tanta sangre para que vomites? Enviemos a la maestra al hospital primero, siento que si nos demoramos más, morirá. Inmediatamente, varios estudiantes se levantaron, ayudaron a Orek y Yuri a levantarse y lo llevaron a la enfermería. Iki, ¿estás familiarizado con este maestro? Shiaian preguntó. Bueno, ella fue la examinadora de mi examen de ingreso anterior. Urogane Kazuki dijo con cierta preocupación, ella también fue la que me dejó inscribirme, que era una estudiante de nivel F. La academia Pojun tiene el estándar de entrada de alto rango de nivel E, pero Kurotetsu Kazuki no cumplió con el estándar, pero derrotó al vigilante, Orek y Yuri, y fue admitido excepcionalmente. Sin embargo, su cuerpo ha estado en esta situación durante el año pasado, y definitivamente no hay un gran problema. Urogane Kazuki explicó, parece ser por la habilidad del machete. Esta habilidad de cuchillo cortante es demasiado aterradora. Estella estaba aterrorizada y vomitaba un litro de sangre todos los días, temiendo morir. No lo sé. Urogane Icky soltó una risa seca. Vamos a retirarnos. El maestro de clase fue llevado a la enfermería, por lo que no hubo necesidad de quedarse en el aula, y los tres también se estaban preparando para abandonar el aula. Los tres salieron juntos del aula, y cuando estaban en el pasillo del primer piso, una figura se detuvo frente a los tres. Ha pasado mucho tiempo. Sonó una voz, y desde detrás del pilar redondo en el pasillo, salió una figura y se detuvo frente a los tres. Capítulo 364 Mi pobreza puede ser refrescada Una niña pequeña salió de detrás del pilar de mármol, como si esperara aquí a propósito, y se detuvo frente a los tres. La niña tiene el pelo corto y plateado, bajo la luz del sol, brilla intensamente y emite luz, sus pupilas son de color esmeralda, mira a Kurotsutsuiki con una sonrisa, parece que todos a su alrededor son ignorados por ella, ya no puedo tolerar a los demás. La niña estaba bañada por el sol, rodeada de un aura onírica, como una diosa de cabello plateado, atrayendo la atención de todos a su alrededor. Después de detenerlos a los tres, la niña mostró una sonrisa encantadora y luego dijo en los ojos sorprendidos de Iki, Hermano mayor, no te he visto en cuatro años. Siempre he querido verte. Dicho esto, la niña corrió hacia Kurotsutsuiki con pasos rápidos, luego inclinó ligeramente los pies, saltó y corrió hacia el abrazo de Kurotsutsuiki como una golondrina bebé que regresa a su nido. Ir. En la mejilla de la niña, estaba la alegría de volver a verse durante muchos años, y también contenía el afecto persistente como el adiós de un amante. Iki Kurotsutsu se quedó donde estaba, parecía estar lleno de la alegría de la reunión, y también sorprendido por los asombrosos movimientos de la niña. Con una visión dinámica similar a la de Superman, pudo captar una extraña emoción en el rostro de la niña, lo que lo hizo sentir un poco incómodo. No ha descubierto cuál es este extraño sentimiento por el momento, pero definitivamente no es una relación ordinaria hermano-hermana. La niña cerró los ojos, con una expresión tímida y tímida en su rostro, como si reuniera todo el coraje en su corazón, con la intención de ofrecer sus besos apasionados a su amante, para expresar la inocencia de su amor interior. Cuando la niña estaba a punto de correr a los brazos de Ikikuro Tsutsu, Shiaian levantó la mano para tirar de Ikikuro Tsutsu e intercambió posiciones con él. La chica que cerró los ojos no tenía idea de que el objeto de su abrazo había sido cambiado a otra persona. Como si lo hubiera practicado cientos de veces, corrió a los brazos de Shiaian hábilmente, luego abrazó el cuello de Shiaian y besó los labios de Chondian sin dudarlo. En el momento del contacto, Shiaian sintió el entusiasmo de la niña, y Eidie Zuyun parecía querer liberar todos los años de afecto en un instante, era muy urgente. Sintiendo el dulce aroma proveniente de ella, Shiaian no respondió cortésmente. Todos los ojos fueron atraídos por los dos besándose apasionadamente en el pasillo. Perla cero, en este momento, sonó la vergonzosa voz de Kuro Tsukaiki y llegó a los oídos de Kuro Tsuzuku. ¿Alrededor? Eidie Zuyun se congeló por un momento cuando escuchó la voz familiar, se sintió un poco perpleja. Los labios de su hermano mayor deberían ser sellados por ella, no hay forma de decir palabras normales. Pero, ¿qué es esta voz familiar? Con dudas en su corazón, Shizuku Kuro Tsuzuku abrió los ojos. Lo que apareció a la vista fue una cara que era un poco más hermosa que Kaki Kuro Tetsu, y también era una cara muy extraña. Eidie Zuyun se quedó en el lugar y miró a Shiaian, y los dos se miraron el uno al otro por un segundo. Al momento siguiente, Eidie Zuyun rápidamente soltó sus brazos alrededor del cuello de Shiaian como si hubiera sido electrocutado, y luego saltó hacia atrás rápidamente, como si hubiera tocado algo sucio. ¿Cómo te atreves? Blacky Don Peal Shizuku miró fijamente a Shiaian, el odio en sus ojos fue suficiente para quemar a Shiaian hasta la muerte. Una bola de agua se condensó en su mano y se la envió a la boca. Esta es su habilidad de machete, la capacidad de manipular el agua. Siguió haciendo bolas de agua, haciendo gárgaras frenéticamente. La diosa se convirtió instantáneamente en un nervio femenino. Shizuku, ¿estás bien? Kazuki Kurotsutsu miró a Shizuku Kurotsutsu muy avergonzado, no se acercó a ella porque estaba sorprendido por el comportamiento de Kurotsutsu en este momento. Si Shiaian no lo hubiera tirado, lo habrían besado hace un momento. Besar a su propia hermana todavía está en público, si tal cosa realmente sucede, teme morir. Kui y Ejiwi se sintió afortunado por sus colegas que habían escapado, pero también preocupado por la situación de Shiaian y Eidie Zuzhen. Maldita sea, atrévete a quitarme mi primer beso cuidadosamente preparado. Eidie Zuyun miró a Shiaian con odio, deseando romper el cuerpo de Shiaian en pedazos. No digas solo que fue tu primer beso, y el mío también fue quitado por ti sin ninguna razón. Shiaian suspiró fingiendo estar triste. Su primer beso refresca a todos los mundos. El primer beso de Shiaian fue quitado por una mujer inexplicable. El primer beso de Shiaian fue quitado por una mujer inexplicable. El primer beso de Shiaian fue quitado por una mujer inexplicable. La mente de Estella zumbó, y estas palabras seguían haciendo eco. ¿Cuál es tu primer beso? La cara de Eidie Zuyun se puso negra, y esa brillante expresión de niña parecía haberse derrumbado en este momento, y murmuró, efectivamente, vamos a matarte, mientras te mate, el incidente en este momento no existirá, y también te mataré. Puedes dedicar tu primer beso al hermano mayor otra vez. Salpicaduras de agua, Mushigure. Eidie Zuyun gimió, y inherente espiritual Clotin fue convocada por ella y sostenida en su mano. Esta es una katana de estilo japonés que se ve muy delicada. Después de ser convocado, parece una pequeña onda. Zuyun, detente rápidamente, sin el permiso del maestro, no puedes convocar equipo espiritual inherente a voluntad. Al ver que Shizuku Kurogane convocó al atuendo espiritual único, Kazuki Kurogane gritó apresuradamente. No te preocupes, mato gente muy rápido, y no habrá ningún dolor, siempre y cuando te congele, te congele en un palo y luego lo rompa con un bang. Con una sonrisa rota, Eidie Zuyun miró fijamente a Shiaian y dijo como si no hubiera nadie más allí. Mira, no es muy conveniente, no ensuciará el suelo, e incluso la cremación se salva. No es esto completamente inaudible. Kurogane Eidie no pudo evitar quejarse. Estella, ayuda a detenerlo. Eidie y yo nos vamos de aquí primero. Shiaian sostuvo el hombro de Kurofetsu Eidie, listo para sacarlo de aquí. Oh. Al escuchar la voz de Shiaian, Estella finalmente se recuperó del golpe en este momento, como si se despertara de un sueño. No hay problema. Los ojos de Estella se posaron en Shizuku Blackiron y dijeron con una sonrisa burlancia, no te dejaré tocar un solo cabello de Zenyuan. Gato desvergonzado. Ven y sírveme, concubine dragón sin sword. Estella dio un fuerte grito, y la llama ardiente se elevó, y luego se convirtió en el poder de la espada de un hermoso caballero. Capítulo 365 La luz carmesí y la luz verde esmeralda se reflejan entre sí, esta es la luz mágica de Estella y la nube de cuentas de hierro negro, están uno frente al otro. Quítate del camino, mujer de grandes pechos. Eitiezu Shizuku miró a Shiaian, que se estaba alejando gradualmente, su rostro era muy feo y gritó ansiosamente en su corazón. Grande, mujer de pechos grandes. Eitiezu no dijo nada, Estella estaba muy enojada y dijo enojada. Cállate, robando gato, nunca te dejaré ir. El primer beso de Shiaian desapareció sin dejar rastro. Todavía frente a ella, siendo tragada por la mujer frente a ella. Estella ha fantaseado con un cierto momento, un cierto lugar, un intercambio romántico de primeros besos con Shiaian. Pero ahora todo se ha ido. Cinco y media. Todo es por esta mujer frente a mí. En particular, esta mujer le quitó el primer beso a Shiaian, y todavía actuó así. Eso es en lo que ha estado pensando, ¿de acuerdo? ¿Robar gato? ¿Quién es este tipo de cosas? No quiero engañar a ese tipo de persona. Mi primer beso fue originalmente para mi hermano mayor, y ese tipo de persona no es digna en absoluto. Eitiezu yun escuchó a Estella describirse a sí misma como una gata ladrona nuevamente, y estaba furiosa y se sintió insultada. ¿No es digno? Estella estaba enojada. La persona que le gustaba era menospreciada por extraños y estaba molesta. Un mero enano de pecho plano, ¿te atreves a decir que Shiaian no es digno? ¿Eres, qué crees que eres? ¿Rump de pecho gordo? La cara de Kurotsuzuku se congeló por un momento. Estella golpeó con precisión esta vez, y Kurotsuzuku siempre ha estado muy preocupada por su pequeña figura. Obviamente está en edad de escuela secundaria, y algunas mujeres de la sucursal de la familia Black Iron a su alrededor han desarrollado hermosas curvas femeninas, pero todavía es como una estudiante de secundaria subdesarrollada, con una estatura baja y un pecho plano. Una princesa de un país extranjero, que sólo confía en el poder mágico de su cuerpo que es tan gordo como tu pecho, es sólo un salvaje incivilizado después de todo. ¿De verdad crees que puedes detenerme? Eidiezu resopló fríamente y dijo burlonamente. ¿Gordo? Estella movió las comisuras de la boca con una media sonrisa y dijo, las personas de mente estrecha están realmente llenas de prejuicios, pero es una pena. Como este tipo de queliter, algún enano de pecho plano no puede conseguirlo toda su vida. Estella y Shizuku Kurotsuzuku no pelearon de inmediato, sino que comenzaron a discutir. Pero ellos, al ser arrastrado por Shiaian, Kurogane Kaki todavía estaba un poco preocupado y miró preocupado a Estella y Kuroyun que estaban en la confrontación. Estas dos personas violaron las reglas de la escuela y convocaron equipo espiritual inherente sin permiso. Además, al ver las miradas asesinas de los dos, si realmente se enojaran, podrían resultar heridos. Después de todo, estos dos son el segundo y tercer lugar entre los estudiantes de primer año, uno es un caballero de nivel A y el otro es un caballero de nivel B. Si el maestro te hace responsable, inevitablemente serás castigado. Está bien, Estella tiene un sentido de la proporción, no puede pasar nada. Shiaian dijo con voz seria. Tengo algo que decirte, se trata de tu hermana. Shizuku. Kurohiti Eiki estaba perpleja, pero aún asintió, y lentamente siguió a Shiaian, lejos de Kurohiti, Ezuyun y Estella. Tu hermana es un poco extraña. Cuando los dos llegaron a un lugar más tranquilo, Shiaian continuó. ¿Creo que tú también lo has notado? ¿Eso? La expresión en el rostro de Kurohami Kazuki era un poco antinatural, especialmente cuando pensó en su hermana y Shiaian teniendo un beso apasionado, se sintió aún más avergonzado. Lo más importante es que sabe que el objetivo de Eita y Zuyun en este momento es él, no Shiaian. Tal vez es sólo que no nos hemos visto en mucho tiempo, así que Shizuku se emocionó demasiado y se dejó llevar. Kurohami Kazuki dio una razón para convencerse a sí mismo, y a Zen-Yan también. ¿Qué piensas? Shiaian resopló ligeramente. Frente. Kurohami Kazuki sonrió torpemente, sintió que esta razón parecía ser incapaz de convencerse incluso a sí mismo. Hay realmente una tradición en Japón donde las hermanas menores dedican su primer beso a su hermano mayor. Shiaian preguntó sin palabras, cero. Absolutamente no, no hagas ningún malentendido. No sé por qué Zuyun tiene esa idea. Kurohami Kazuki lo negó apresuradamente. Por supuesto que lo sé. Shiaian suspiró y dijo, por eso dije que tu hermana sospecha. Creo que está bien. Kurohami Kazuki dijo con incertidumbre. En la situación de ahora, si no te diera una mano a tiempo, ¿qué pasaría si pensaras que se extendería? Shiaian preguntó a la ligera. Besar a la propia hermana en público es, por supuesto, la muerte social. Kurohami Kazuki no respondió, pero respondió con una sonrisa engreída. No se olviden del comité de ética. Shiaian arrojó el nombre de una organización. Al escuchar esto, el cuerpo de Kurohami y se sacudió de repente. Comité de ética. Este es un departamento regulatorio bajo la Magic Ning Tagiance que se especializa en supervisar Magic Nids. La función es como su nombre, supervisar la parte de ética. Esto incluye revisar el personaje, el personaje, el estilo de vida, etc. de un caballero mágico. Creo que el comité de ética del lado japonés debe tener mucha gente del clan de hierro negro, y todos son personas poderosas, por lo que tienen mucho poder en sus manos. Shiaian adivinó. Kuro Tetsukaki asintió en silencio. El clan de hierro negro 3, 2, tiene demasiado poder en Japón. Antes de que apareciera Wario Ryoma, el clan de hierro negro era una familia de larga data con una sólida formación y fuerza. Después de la aparición de Semura y Ryoma, el poder del clan de hierro negro en Japón continental alcanzó su punto máximo. Aunque no se puede decir que pueda cubrir el cielo con una mano, tiene una gran influencia en varios campos. Especialmente como el clan de hierro negro y como una familia de slasers, tiene una influencia extraordinaria en los slasers en Japón. Aunque el departamento comité de ética está directamente bajo la alianza de caballeros mágicos, en el lado japonés, el clan de hierro negro, naturalmente, no lo ignorará. En cambio, han colocado mucha gente en él para asegurar su influencia en el comité de ética. Capítulo 366 Shiaian. Estoy aquí para romperte en pocas palabras, el comité de ética juega un papel clave en la evaluación de Magic Need. Para los caballeros estudiantes que ni siquiera han obtenido una licencia de caballero, tiene un gran efecto disuasorio. Hasta cierto punto, el comité de ética tiene mucho que decir sobre si un cortador de cuchillos puede obtener una licencia formal y convertirse en un caballero mágico formal. Una vez que alguien del comité de ética encuentra el mango, cualquier cortador sentirá dolor de cabeza. Porque esto equivale a agregar una mancha en el currículum. Es concebible que un cortador que tiene una mancha en su ética y carácter básicamente pierda un mejor trabajo en el futuro. Por supuesto, es sólo para el cortador promedio. Sin embargo, para Kurogane Kati, una vez que el comité de ética se entere, las consecuencias serán mucho más graves, y está lejos de ser tan simple como no poder encontrar un buen trabajo. Si el asunto de hoy fuera que usted y las personas en el comité de ética se enteraran, deberían saber mejor que yo cuáles serían las consecuencias. Shiaian miró a Ikikurogane y dijo. Esto. Veinte Ikikurotsuki abrió la boca, por supuesto que sabía lo que le sucedería si era descubierto por el comité de ética. La familia Blackiron simplemente no pudo encontrar ninguna razón legítima para tratar con él. Si realmente tiene una relación ambigua e inexplicable con su propia hermana, esto es suficiente para que el comité de ética venga a molestarlo. Y una vez que el comité de ética se le acerca, bajo la presión de la familia de Hierro Negro, se puede decir que su futuro camino hacia el caballero mágico está cortado. ¿Cómo se podría permitir que un caballero estudiante con problemas éticos y morales se convirtiera en un caballero mágico oficial? Esta razón es suficiente para expulsar a Kuroganeiki y destruir por completo su ideal de convertirse en un caballero mágico. Eso es poco probable, pase lo que pase, el estado de Zuen en el clan de Hierro Negro también es muy importante. Kurotsutsu Kazuki sonrió torpemente, reprimiendo la inquietud en su corazón. Eitye Zuen, un joven caballero de nivel B, tiene un potencial ilimitado y tiene la posibilidad de convertirse en un caballero de nivel A en el futuro, y esta posibilidad es muy alta. Además, Eitye Zuyun también es la hija del jefe de la familia Itie, y es probable que haya sido entrenada como la futura cabeza de familia. En circunstancias normales, sería imposible para el clan de Hierro Negro permitir que Black y Ron Zuyun tuviera tal mancha, y fue solo con el propósito de expulsarlo. Los intereses no son iguales y la cara no es buena. Después de todo, para una gran familia como el clan de Hierro Negro, lo más importante es el beneficio y la cara. ¿Quién puede decirlo? Después de todo, no es sorprendente que una familia que no puede tolerar a un genio como tú haga nada. Shiaian se encogió de hombros. Comparado con Shizuku, realmente soy solo un pedazo de basura. Kurohame Kazuki dijo con una sonrisa seca. Se ha sentido muy conmovido por el reconocimiento de Shiaian. Sin embargo, siempre se sintió avergonzado de la palabra genio en la boca de Shiaian. Su actitud en Magic Nint es ridículamente baja, y no puede compararse con Eityezuzen en absoluto. Hay un viejo dicho que dice, es esencial protegerse de los demás. Shiaian persuadió con una mirada seria, y secretamente puso gotas para los ojos en Kuroite Zuzuku del lado de Kurotsuka Ike, y continuó. Al final, tú y tu hermana no se han visto en cuatro años. Sepa lo que su hermana ha experimentado en estos cuatro años. Tal vez la relación entre ustedes era muy buena hace cuatro años, pero viviendo en la familia Black-Yron, una familia que tiene un gran prejuicio contra su existencia, quién sabe si su hermana ha sido influenciada por ellos y tiene prejuicios contra usted. Shiaian dijo que no puedo ver a mis amigos sufriendo, así que me haré cargo de las hermanas controladoras de los hermanos problemáticos. Y Kikurogane no estaba de muy buen amor. Si su hermana, a quien no había visto en muchos años, realmente tenía un prejuicio contra él debido a la influencia de la familia, sería una situación muy mala. Por supuesto, no tienes que estar demasiado triste. Shiaian continuó, este es el peor caso que puedo imaginar. Sin embargo, vi la alegría de tu hermana cuando te vio antes. No es falso. No debería haber sucedido. Ella debería extrañarse como tú. Shiaian pensó por un momento y dijo de una manera más apropiada, es solo que tal vez han pasado cuatro años desde que te vi. Esta vez es demasiado larga, y la sensación de extrañar a tu hermana es demasiado fuerte. Y Kikuroksu. Pensando en la situación en este momento, Kazuki Kuroksu sintió que esto ya no podía explicarse con las palabras demasiado fuerte, ¿verdad? Quizás fue realmente lo mismo que dijo Shiaian, cuatro años también habían provocado grandes cambios en Eidie Zuyun, un cambio que ni siquiera él podía entender. Pero, Shiaian cambió de tema, le dio una palmada en el hombro a Kazuki Kuroksu y dijo, hay muchas personas en la escuela, y hay estudiantes como Shizuya Kiriara que quieren complacer a la familia Kuroksu. Debes tener cuidado cuando haces cosas. No le des a la gente nada de qué hablar. No te preocupes por eso. Kurogane Kaki asintió solemnemente. Después de la persuasión de Shiaian, el entusiasmo de 763 por ver a su propio Kurokai Zuyun besado se extinguió mucho. No sólo para él, sino también para Eitaizuyun, planeaba mantener una distancia normal de Eitaizu, absolutamente no dejar que lo que sucedió hoy volviera a suceder. ¡Bum! De repente, una gran explosión resonó en el campus, e incluso Shiaian y Kurotetsuiki pudieron escuchar claramente el sonido ensordecedor. Los dos miraron en la dirección del sonido y descubrieron que había humo espeso allí. ¿Es esto lo que dijiste que te medirían? Kurotetsu Kaki miró el lugar donde salía el humo, estupefacto. Esa fue la dirección que dejaron hace un momento, donde Estella y Eitaizuyun se enfrentaron. Obviamente, los dos hicieron este movimiento, de lo contrario nadie más podría hacer un movimiento tan grande. Ambos tenían muy buena vista y podían ver claramente el área de allí. Un gran corredor fue bombardeado y colapsó. Ustedes dos, ¿qué demonios me están dando? En este momento, un rugido enojado resonó como el rugido de un león al este del río, y era la voz de Kurona del templo Shingon. La conmoción entre Estella y Eitaizuyun ya ha alarmado al presidente de la academia Pojun. Capítulo 367 El encanto es realmente genial Estella y Kurogane Shizuku fueron llevados a la oficina del director por Shingu Hikurono, y Shiaian y Kurogane Kazuki fueron llamados inmediatamente por una llamada telefónica. Por supuesto, cuando los dos llegaron a la oficina, vieron a Estella parada a un lado con las manos cruzadas con incredulidad, y Eitaizuyun también estaba parada al otro lado con una expresión muy desagradable. Echa un vistazo. En cuanto a Shingu Hikuro, se sentó en la silla de la oficina como de costumbre. Después de ver a Shiaian entrar en la oficina, la esquina de la boca de Shingu Hikuro no se curvó en una sonrisa burlona, y Yin Yang dijo enojado, Realmente te has convertido en un visitante habitual aquí, Yuan Qian. Necesitas que te arregle un asiento especial en la oficina y te estaré esperando en cualquier momento en el futuro? No creo que eso sea necesario. Al escuchar esto, Shiaian fingió estar pensando seriamente y dijo, Este sofá es muy bueno, no hay necesidad de arreglarlo especialmente. No quiero que la gente piense que tu viejo tiene algún cuidado especial por mí. Contra la pared de la oficina, hay un sofá de madera de aspecto caro, que se utiliza especialmente para entretener a los invitados. Si dices que estás gordo, estás realmente sin aliento. Shingon Kikuro no estaba molesto por Shiaian y dijo enojado, Eres realmente capaz e hiciste algo así por mí el primer día de clases. No hice nada. Shiaian se encogió de hombros y dijo inocentemente, Sí, no eres débil. La cara de Shingon Kikuro no se oscureció aún más, y dijo en un tono más siniestro, Tu encanto es realmente genial. Es sólo el primer día de clases, pero una alteza real, la heredera de la familia Itie, puede luchar por ti y luchar por ti en público. Realmente me abrió los ojos. Presidente, hay una cosa que quiero corregir. Eitai Zuyun habló en este momento y dijo con severidad, No luché contra este cerdo gordo por celos por este hombre. No tengo tan mal gusto. En este punto, el presidente y el invitado deben creerme. Lo que dijo Eitie Zuyun fue categórico. Cerdo gordo. Las venas de la frente de Estella palpitaban violentamente, su cuerpo estaba lleno de aura asesina, dijo con una sonrisa falsa. Corto, realmente dijiste una palabra que no se puede decir. Oh, es así. Shizuku Kurotsutsuku sonrió levemente y dijo cortésmente, Acabo de expresar mis sentimientos de la manera más intuitiva. Después de todo, tengo un carácter extremadamente honesto y no puedo decir mentiras contra mi conciencia. No soy un Wigling sensibilizado que sean comparables. ¿Estás hablando de ti mismo? Esa figura estéril es como un mono hembra en el bosque. Estella se burló. ¿Madre mono? La sonrisa de Eitie Zuyun estaba un poco rota y dijo, ¿Estás buscando la muerte? Los dos se miraron con ojos agudos y los alrededores estaban llenos de ira y podrían pelear en cualquier momento. Ustedes dos piensan que estoy muerto. Al ver a los dos discutiendo como si no hubiera nadie más alrededor e incluso mostrando signos de querer pelear, Shinguji Kuro no estaba furioso. ¿Es porque crees que la destrucción en este momento no es lo suficientemente completa y todavía quieres volar mi oficina? Al ver a Shinguji Kuro no enojarse, tanto Estella como Kurohame Shizuku inmediatamente se callaron y no dijeron nada más. El expresidente de la tercera junta en el mundo sigue siendo muy poderoso en la disuasión. Ambos se pronunciaron un resoplido frío y desdeñoso, luego volvieron la cabeza hacia los lados, sin mirarse. Uno de ustedes es el segundo asiento para estudiantes de primer año, y el otro es el tercer asiento para estudiantes de primer año. Casi me demueliste el edificio de enseñanza de primer año. ¿Cómo debo tratar contigo? Shinguji Kuro no sacó el cigarrillo de una dama y lo fumó solo, su actitud no era tan fría como de costumbre, obviamente estaba muy enojado con los eventos de hoy y solo se quejó un poco en su tono. Hoy, acabo de hacer una declaración audaz en la ceremonia de apertura, y también estoy trabajando arduamente para llevar a cabo reformas, y voy a restaurar los logros de la Academia Pojun en este festival de danza de la espada de siete estrellas. Es bueno para ti, hiciste una gran noticia para mí tan pronto como comenzó la escuela, ¿crees que no tengo suficientes cosas? Realmente pensé que eras el mejor estudiante, así que no me atrevería a tocarte. No es por esta mono hembra, cerdo gordo. Estella y Kurotsuzuku se miraron al unísono y dijeron una palabra al unísono, con una expresión de ira en sus rostros. Si no fuera por esta mono hembra que descaradamente le quitó el primer beso a Shiaian, ¿cómo podría tener relaciones sexuales con ella? Estella resopló fríamente. Obviamente eres tú, un cerdo gordo con una ninfómana, bloqueándome camino, ¿cómo podría hacerlo? Blacky Rompear cero replicó. Está bien, ustedes dos se callan, me duele el cerebro por discutir. Shingon Kikuro no parecía tener dolor de cabeza, extendió la mano y presionó su sien, reprimiendo por la fuerza la ira despertada por Estella y las cuentas de hierro negro. Lo siento mucho, presidente. Iki Kurotsuki habló en este momento, y Shingu Hikuro no inclinó la cabeza para disculparse. Parte de la razón de este incidente recae en mí, incluida mi responsabilidad. Si hubiera detenido a mi hermana a tiempo, tal cosa no habría sucedido. Así que, por favor, castigadme juntos. Kurogane Kazuki tiene la intención de asumir la responsabilidad. ¿Qué te pasa? ¿No crees que no soy lo suficientemente molesto ahora? Hazte a un lado por mí. Shingu Hikuro no miró a Kurotsuka Kazuki con tristeza, Nuo Kianzao, le dijo que se callara rápidamente y no quería hablar con él en absoluto. Ya me enteré de lo que te sucedió hoy con los estudiantes que lo presenciaron. Shingu Hikuro no tomó una bocanada de cigarrillo y abrió la boca lentamente. Aunque no es gran cosa, violaste las reglas de la escuela e hiciste una conmoción tan grande que casi demolí el edificio de enseñanza de primer grado, por lo que debes ser castigado. Shingu Hikuro no exhaló una bocanada de humo y continuó. Estella y Kuro Tai Zuling son responsables de limpiar el baño de mujeres en el edificio de enseñanza de primer grado. En cuanto a Shia Ian, ve a limpiar el baño de hombres en el edificio de enseñanza de primer grado. El límite de tiempo es de una semana. Está bien, puedes salir por mí y me dolecerá verte. Después de anunciar el castigo dado a los tres, Shingu Hikuro no agitó las manos con impaciencia y los expulsó a los cuatro de la oficina. Capítulo 368 Todavía útil el castigo de Shingu Hikuro no sólo puede considerarse como un castigo menor y un castigo mayor. Si fuera otra persona, podría no ser un castigo tan ligero. Al menos una semana de limpieza del inodoro se cambiará por una suspensión de un mes de la escuela. Después de todo, no importa cómo lo digas, definitivamente es un delito grave convocar ilegalmente ropa espiritual inherente frente a una gran audiencia e incluso luchar tan duro que casi explota un edificio de enseñanza. Afortunadamente, la habilidad de machete de Shingu Hikuro no es del tipo de control de tiempo. Puedes usar el tiempo para retroceder en el tiempo para restaurar el lugar que fue destruido por Estella y Eid y Ezuyun y será el mismo que antes. De lo contrario, la compensación por sí sola es mucho dinero. Lo siento mucho, todo es por mí que fuiste castigado. Después de dejar la oficina del presidente, Kazuki Kurogane se disculpó sinceramente con Shiaian y Estella. En la mente de Ikikuro Tsutsu, él era la causa principal de esta agitación y tuvo que asumir la responsabilidad de este incidente. Shiaian, déjame limpiar el inodoro durante una semana. Kazuki Kurotsutsu le dijo esto a Shiaian y luego le dijo disculpándose a Estella. Lo siento, Estella, parece que no puedo ayudarte con el baño de mujeres. Hermano mayor, ¿por qué te disculpas con ellos? Fue su culpa en primer lugar. Si no fue por ellos, ¿cómo podría suceder después? Al ver a Kazuki Kurogane disculpándose, Shizuku Kurotsutsuku inmediatamente puso un tono disgustado, mirando a Zenyan y Estella insatisfechas. Especialmente la mirada en los ojos de Shiaian, como si hubiera algún tipo de enemistad de vida o muerte. La escena de despedirse de su hermano mayor, pero ella se había preparado cuidadosamente durante mucho tiempo antes, preparándose para darle a Kurotsutsu Iki una gran sorpresa. Pero, quién sabe, Shiaian lo rompió. No sólo no tuvo la alegría y el entusiasmo de la reunión perdida hace mucho tiempo, sino que Shiaian le arrebató su primer beso frente a Kazuki Kurotsutsu. Ahora, debido a la pelea con Estella, Shinguji Kuro no lo multó para limpiar el baño de mujeres durante una semana. Como hija del patriarca del clan Eikie, Eikie Zuyun ha sido la manzana de la palma del clan Eikie desde que era una niña, mimada y mimada, y nunca ha sido agraviada de esta manera. Si no fuera porque acaba de salir de la oficina de Shinguji Kuro no, realmente quería congelar a Shiaian en una paleta. Madre mono, ¿te atreves a decir eso? Estella renunció de inmediato, enojada, mirando a Eikie Zuyun. Cerdo gordo, no. Eikie Zuyun no mostró signos de debilidad. Está bien, Zuyun, no seas obstinado. Al ver que los dos se enfrentaron nuevamente, Kazuki Kurotsutsu no pudo evitar mirar a Shizuku Kurotsutsuku y lo reganó. Al escuchar esto, la cara de Shizuku Kurotsutsuki se congeló por un momento, obviamente no esperaba que su hermano mayor se pusiera del lado de los demás. Pero muy rápidamente, Eikie Zuyun se calmó, sonrió levemente y dijo en un tono elegante, ya que el hermano mayor lo dices, no me molestaré con esta llamada Alteza Real. Después de todo, hoy es el día en que nuestros hermanos y hermanas se reúnen después de una larga ausencia. No podemos estropear nuestro buen humor por un día debido a algunos personajes irrelevantes. Es lo mismo que quien quiere preocuparse por ti. Al ver la apariencia artificial de Eikie Zuyun, Estella denunció la esencia con frialdad. Sabiendo que las palabras de su hermana eran poco sinceras y superficiales, Kurogane Kazuki solo pudo sonreír disculpándose a los dos. Shiaian se encogió de hombros con indiferencia y le dijo a Eikie Kurogane, soy la causa del incidente de hoy, el castigo del presidente ya es muy ligero y no necesitas asumir la responsabilidad contigo mismo. El sentimiento de culpa en el corazón de Kurope Zuyuki se profundizó. Black y rompear Shizuku resopuló suavemente y dijo, CCDJ, pensé que era solo un bárbaro irracional como esta princesa extranjera, pero no esperaba que fueras bastante sensato. A pesar de que lo dijo, Shizuku Kurotsutsuku todavía no tenía un buen tono ni tenía una buena cara. Ya que sabes que es tu culpa, llévalo por mí, no dejes que mi hermano mayor lo lleve por ti. No lo digas como si no tuviera nada que ver contigo. En el análisis final, ¿no es por tu falta de vergüenza que te convertiste en lo que eres ahora? Al ver a Shizuku Kurotsutsuku decirle esas palabras, Estella inmediatamente mostró disgusto y dijo indignada. ¿Desvergonzado? Eidie Zuyun se enojó de nuevo. ¿Qué derecho tienen ustedes dos a intervenir en el asunto entre nosotros hermanos y hermanas? Al final, sigue siendo tu culpa. Si no corrieras descaradamente a los brazos de Shiaian y le quitaras su primer beso sin vergüenza, ¿sucedería esto? Estella dijo enojada. ¿Crees que lo haría? Tan pronto como se mencionó la palabra primer beso, Eidie Zuyun explotó de inmediato. Entonces devuélveme el primer beso de Shiaian. Estella también estaba muy incómoda, pensando que el primer beso de Shiaian fue quitado por una chica que solo se había conocido por menos de media hora, se sintió muy enojada y deseó poder usar la capacidad del tiempo para cambiar el tiempo retrocede y evita que suceda. ¿Cómo devuelves este tipo de cosas? ¿Eres un tonto? La voz de Eidie Zuyun no pudo evitar ser levantada mucho por ella, como un grito, y miró a Estella con enojo. Ustedes comenzaron a discutir incluso antes de salir de este edificio. ¿Quieres limpiar el inodoro durante un semestre? Shingon Jikurono se apoyó contra el marco de la puerta de la oficina, y su voz pasó débilmente por el pasillo tranquilo a los oídos de los dos, apagándolos de inmediato. Sé honesto conmigo. Si me haces saber que ustedes dos están peleando casualmente nuevamente, este semestre, todo el baño de mujeres en la Academia Pojun será contratado para ustedes. Después de dejar estas palabras, Shingon Jikurono se volvió y regresó a la oficina. Después de ser amenazadas por Shingon Jikurono de esta manera, Estella y Eidie Zuyun finalmente no se atrevieron a pelear más, y sin decirle una palabra, aceleraron el paso y abandonaron el edificio de enseñanza lo antes posible. Después de limpiar el baño de mujeres durante una semana, pasará después de un tiempo. Si están contratados por un semestre, es el baño de mujeres de toda la Academia Pojun, no pueden soportar este tipo de tortura. No tienes que preocuparte por este castigo. Shiaian dijo, tengo un tipo de magia de limpieza aquí, que puede limpiar rápidamente el saneamiento. Cuando Estella escuchó las palabras, inmediatamente recibió miradas de admiración. Capítulo 369. Crass y Black y rompe al Shizuku aunque no te ves muy bien, la habilidad del cuchillo sigue siendo útil. Cuando Shiaian dijo que podía limpiar magia, Shizuku Kurogane se sorprendió por un momento y se sorprendió mucho al usar la habilidad de los marchetes para limpiar el saneamiento. Pero dado que Shiaian conoce esa magia, no significa eso que puede estar exenta del castigo. No tiene que limpiar el baño de mujeres durante una semana. Ella ha sido mimada y mimada desde que era una niña, pero nunca ha hecho este tipo de trabajo. Esto puede considerarse como la única buena noticia después de reunirse con su hermano mayor. Aunque, la fuente ata buena noticia se aprendió de una persona molesta que le quitó su primer beso. ¿Eres el tercero calificado para decir tal cosa? Estella se burló. ¿Qué pasó con el tercer lugar? Eiti Zou miró a Estella insatisfecha, pensando que estaba abrumada por Estella tanto en términos de figura como de fuerza, y se sintió un poco incómoda. Está muy bien ser tercero, pero quiero menospreciar el segundo y el primer lugar como Shiaian y yo. Estella gimió alegremente y dijo, al menos podemos superarnos primero. Lo siento. Eiti Zou apretó los dientes y pudo escuchar el sonido del crujir de dientes. Ella sacó una media sonrisa y dijo, nosotros en Japón abogamos por el derecho a la libertad de expresión, pero no existe quien tiene el puño más grande. Solo la forma salvaje de hablar. ¿Entiendes? Con una sonrisa en los ojos de Eiti Zou miró a Estella y dijo enfáticamente, cierta princesa del campo. ¿Sí? Estella dijo con indiferencia, resulta que Japón se ha descarrilado del mundo. Siempre presto atención a la situación internacional, y sé que en el mundo, quien tenga el puño más grande todavía tiene derecho a hablar. Cortar. Eiti Zouyun chasqueó la lengua con tristeza. Shizuku, estos dos son mis buenos amigos, no seas tan grosero. Kuro Tetsuiki habló. Entendido, hermano mayor. Black Kuro Tetsuiki preguntó con una sonrisa. Sin embargo, ¿cómo podría el hermano mayor no tener relación con estos dos? Al ver la expresión de disgusto de Kuro Tetsuiki, Kuro Tetsu Zouyun rápidamente cambió sus palabras y dijo, estos dos compañeros de clase se hicieron amigos, Zouyun tiene mucha curiosidad. Bueno, es un honor ser amigo de Shiaian y Estella. Iki Kurogane sonrió honestamente y se rascó la parte posterior de la cabeza. No importa cómo lo mires, es algo muy extraño que un caballero de nivel F se haga amigo de dos caballeros de nivel A. Durante mucho tiempo, Kaki Kurogane ha sido discriminado porque es un rango F y ha sufrido muchas dificultades. Intereses compartidos y aprecio mutuo. Shiaian dijo. ¿Apreciarse el uno al otro? Eiti Zouyun entrecerró los ojos, al ver que Shiaian no parecía estar diciendo mentiras, mostró una sonrisa sincera y dijo, me disculpo por mis groseras palabras en este momento, como amigo del hermano mayor, realmente muy exigente. Sin embargo, Eiti Zou Shizuku resopló dos veces, pero no continuó. Aunque Shiaian no sabía el contenido específico que quería decir, podía adivinar algunos significados generales. Probablemente se refiere a lo que le robó su primer beso, y ella no se perdonará a sí misma. Después de salir del edificio académico, vi a un chico harto corriendo hacia Ikikuro Tsutsu y otros compasos encantadores. Está bien, chicos. Arisuin Naji miró a la multitud con preocupación, y luego aterrizó sobre Ikikuro Tetsu, no pudo evitar extender la mano para tocar a Ikikuro Tetsu varias veces y preguntó, después de salir de la reunión de clase, ¿qué haré? Escuché que el presidente se lo llevó debido a la pelea. Kurotetsu Kazuki fue endurecido por Naji Arisuin, con una sonrisa extremadamente vergonzosa en su rostro, su cuerpo estaba rígido en su lugar y no se atrevió a moverse. No, ¿quién eres? Antes de que Ikikuro Tetsu dijera algo, Shizuku Kurotetsu habló primero, luciendo como un gato cuyo cabello fue volado, mirando a Naji Arisuke estaba haciendo un movimiento sobre Ikikuro Tsutsu. Esta es mi hermana, ¿verdad? Naji Arisuin dio un suspiro de alivio después de confirmar que Ikikuro Gane estaba bien, luego miró a Zuyu un kurote, sonrió levemente y dijo, soy el compañero de cuarto de Ikki, Naji Arisuin, encantado de conocerte. ¿Hermana? Cuando Ikikuro Gane escuchó esta extraña dirección, no pudo evitar mover las comisuras de la boca, reprimió su infelicidad, sacó una sonrisa y dijo, mi nombre es Ikie Zuzuku, puedes llamarme compañera de clase Ikie. Tal título ya no es necesario. Después de todo, solo soy la hermana del hermano mayor y realmente no me gusta ser la hermana de otras personas. Y, ¿eso es todo? Arisuin Naji sonrió y dijo con indiferencia, en realidad, nadie puede decir con certeza sobre este tipo de cosas. Tal vez te conviertas en mi hermana menor cuando, gracias, al menos puedo hacer este tipo de cosas yo mismo. 000. Eidie Zuen sonrió levemente y dijo cortésmente, es imposible para mí convertirme en la hermana de otra persona. ¿Sí? Naji Arisuin dijo con calma, estoy persiguiendo a Ikie, tal vez cuando Ikie acepte mi búsqueda, me convertiré en tu cuñada. En este caso, también eres mi hermana Bar. ¿Almeja? Eidie Zunublió su rostro con signos de interrogación negros, no sabía por qué y no entendía lo que había llegado de repente. ¿Tú, qué dijiste? Kurotetsu Zuen miró fijamente a Naji Arisuin, y luego a Kurotetsu Ike, cuyo cuerpo entero estaba rígido. ¿Tú, quieres perseguir a mi hermano mayor? Cuando Eidie Zuyun hizo esta pregunta, casi tartanudeó. Este tipo de cosas parece estar un poco más allá de su cognición. Sí. Naji Arisuin asintió honestamente. Eres un hombre, ¿verdad? Después de ser confirmado por Naji Arisuin, la expresión en el rostro de Kurotetsu Yung finalmente no pudo mantener su comportamiento, y hubo un pequeño colapso, y gritó. Esta declaración es un poco errónea. Arisuin Naji inclinó la cabeza, se golpeó la mejilla con los dedos, puso una expresión linda y dijo con una sonrisa, solo soy una niña que fue arrojada al feto equivocado y accidentalmente tenía el cuerpo de un niño. Fan infantil. Capítulo 370 ¿El culpable soy en realidad yonismo chicas? Al ver a Naji Arisuin fingiendo deliberadamente ser lindo, Kurotetsu Yung mostró una mirada aterrorizada, e incluso su voz no pudo evitar cambiar el tono, gritando, el sonido fue suficiente para ensordecer los oídos. ¿Qué estás bromeando? No importa cómo te veas así, no puedes ser una niña. Los ojos de Eid y Yung se abrieron y miró a Naji Arisuin con incredulidad, con una mirada de horror en sus ojos, obviamente sorprendido por las palabras de Naji Arisuin. Es una niña que accidentalmente lanzó el feto equivocado y tiene el cuerpo de un niño. Al escuchar esto, Arisuin Naji lo corrigió solemnemente. No es lo mismo. Eid y Ezuyun estaba un poco loca, nunca pensó que su hermano mayor tendría un compañero de cuarto tan escandaloso. No es lo mismo. El día 22, Naji Arisuin miró a Eid y Ezuyun muy seriamente y dijo, la esencia interna es diferente. La esencia interna de otros niños que parecen niños es infantil. Y mi esencia interior es una niña. Cállate. Shizuku Kurotsutsugu miró a Naji Arisuin con fiereza y detuvo lo que la otra parte estaba a punto de decir. Eso, Iki, dije algo mal. Arisuin Naji se sorprendió por el sonido de la erupción de Kuro Tetsu miró débilmente a Kuro Tetsu Iki, parpadeó y pidió ayuda inocentemente. Eso, Zuyun. Kazuki Kurogame habló apresuradamente para disuadirlo. En realidad, Alice solo estaba bromeando, prefiere burlarse de mí de esta manera. No quiso decir nada malicioso, y no tienes que tomar sus palabras en serio. De hecho, Arisuin Naji dijo verbalmente que quería perseguirse, pero no hizo nada excesivo, a lo sumo se burló de él con las manos y las palabras. A los ojos de Kurogame Kazuki, esas acciones son solo comunicación normal entre niños, y no son nada. Además, desde que compartió un dormitorio con Naji Arisuin, Naji Arisuin lo cuidó bien en la vida y no hizo nada fuera de lo común. Para este mariquita compañero de cuarto, Kurogame Kaki también lo aceptó desde el fondo de su corazón. Por supuesto, esta aceptación se refiere naturalmente a ser un compañero de cuarto y amigo. En cuanto ha perseguido algo así, nunca lo aceptaría. Alicia. Al escuchar este nombre, Eiti Azulin estaba un poco confundido. ¿Quién es un nombre tan femenino? Este es otro nombre para la gente, prefiero que la gente me llame así, también puedes llamarme Alice. Naji Arisuin dijo con una sonrisa. Hermano mayor, pero no creo que parezca una broma en absoluto. Eiti Azulin respiró hondo y dijo, Hermano mayor, ¿no eres demasiado grande? Eres demasiado sensible. Iki Kurogane sonrió con indiferencia y dijo, De hecho, es fácil llevarse bien con todos, lo sabrás después de llevarte bien con todos durante mucho tiempo. Lo siento, realmente no puedo entender tus pensamientos. Eiti Azulin estaba de muy mal humor y su tono comenzó a cambiar. Parecía haber pensado en algo, miró a Eiti y de repente y preguntó con voz profunda, ¿podría ser que durante los cuatro años en que mi hermano mayor y yo estuvimos separados, hermano mayor, tus pasatiempos realmente hayan cambiado extrañamente? Kurotsuzu cero miró de un lado a otro a Naji Arisuin e Iki Kurotsu con ojos extremadamente agudos, cuyo significado es evidente. La orientación sexual de Kitsu Kurotsuki ha cambiado. Sintiendo la extraña mirada de Kurotsuzu sobre él, Kurotsuka Ichi explicó apresuradamente, Zuzuku, por favor no me malinterpretes, no tengo ese pasatiempo. Kuroganes y Zuzuku permaneció en silencio, mirando a Kurotsu y durante unos segundos, finalmente retiró la mirada, suspiró y dijo, bueno, ya que el hermano mayor lo dijo, confiaré en el hermano mayor por el momento. Sin embargo, todavía estoy preocupado. Eiti y Zuyun dijo con una cara seria, aunque creo en el gran hermano al 100%, no puedo confiar en nadie más que en el gran hermano. Es realmente difícil para mí dejar que alguien que tiene planes para ti se quede a tu lado y duerma contigo día y noche. ¿Preocupado de que Alice comparta un dormitorio con tu hermano mayor? Esta Estella no pudo evitar reírse. ¿Qué tiene que ver contigo? Eiti y Zuyun miró a Estella con tristeza, me temo que no lo sabes. Con una expresión de regodeo en su rostro, Estella dijo, Alice era originalmente tu compañera de cuarto, pero fue transferida a mitad de camino, por lo que estaba arreglada en el dormitorio de tu hermano mayor. ¿Qué dijiste? Los ojos de Shizuku Kurogane se abrieron con incredulidad, sus ojos movieron de un lado a otro entre Kazuki y Kuro Tetsu y Naji Arisuin, pidiendo pruebas. ¿Es cierto lo que dijo? La salsa Estella es correcta. Originalmente era tu compañera de cuarto, hermanita. Arisuin Naji agregó un cuchillo y dijo, después, me transfirieron al dormitorio de Kazuki. Tengo que decir que Iki y yo realmente tenemos mucho destino. Al escuchar esto, Eiti Zushizuku no sabía cómo describir su estado de ánimo en este momento, y su tez era aún más fea, como si se hubiera comido una mosca. Después de un largo círculo, el culpable resultó ser yo mismo. ¿Por qué Shizuku Kuro Tetsu no pensó que fue ella quien envió a la persona peligrosa Naji Arisuin a Iki Kuro Tetsu? Si hubiera sabido tal resultado, nunca habría hecho tal movimiento para transferir a su compañera de cuarto. Esto es cavar completamente un hoyo pero picarte a ti mismo. Shizuku Kuro Tetsu que lo lamentó mucho en su corazón ahora. 5, 7 Aunque compartir un dormitorio con otros es muy incómodo, sigue siendo tolerable en comparación con poner a su propio hermano mayor en peligro de ser atacado por un hombre. La culpa en este asunto es mía. Eiti Azuyun ajustó su estado de ánimo, reprimió la vergüenza en su corazón y dijo sinceramente, he vivido en casa desde que era un niño, y realmente no estoy acostumbrado a compartir un dormitorio con otros. Entonces, antes del comienzo de la escuela, les pedí a mis mayores que me ayudaran a ajustar el dormitorio. No esperaba causar tantos problemas. Me disculpo por mi capricho anterior. Mientras hablaba, Eiti Azuyun se inclinó levemente para expresar su disculpa. El plan por ahora es corregir este error. Inmediatamente después, Eiti Azuyun cambió de tema y dijo, le explicaré esta situación al director más tarde y transferiré el dormitorio de regreso. Capítulo 371 Kusakabe Kagami Shizuku Kurotsutsuku es una persona práctica, y después de decidirse, naturalmente completará el asunto con gran velocidad. Sabiendo que Naji Arisuin, una persona peligrosa con una orientación sexual problemática, se queda al lado de Kaki Kurotetsu, Zuyun Kurotetsu está realmente preocupado. Incluso se puede decir que no puedo estar seguro por un momento. Después de que un grupo de cinco personas salió del edificio de asuntos académicos, comenzaron a visitar el campus con Shizuku Black y Don, fueron a la cafetería y terminaron de almorzar juntos, y tuvieron que separarse hasta la clase formal de la tarde. De vuelta a sus respectivas clases. Después de que todos se separaron, Shizuku Kurotsutsuku no regresó a su clase directamente, sino que fue a la oficina del director en el edificio de asuntos académicos nuevamente. Como dijo, iba a reajustar el dormitorio y transferir a Naji Arisu del dormitorio de Kazuki Kurotetsu, y no debe dejar que su hermano mayor sea lastimado por este tipo de chico que tiene pensamientos sobre el sexo opuesto. Sin embargo, el resultado era predecible. Shinguji Kurotetsu no odia la intervención de otras personas en la reforma de su campus. Eitye Zuyun usó la relación de la familia Eitye para evitarla y eligió usar la relación de la junta directiva para transferir a su compañero de cuarto antes del comienzo de la escuela el 26. Ahora que la escuela ha comenzado y los arreglos para los estudiantes se han resuelto, si Eitye Zuyun quiere interceder ante Shingon Kikurono, nunca obtendrá el consentimiento de la otra parte. Existe una alta probabilidad de que Shingon Kikurono lo regañó y lo dejó desesperado. En cuanto a la idea de Kuro Taizun de ajustar el dormitorio para Naji Arisuin, es casi imposible de realizar. Después de todo, la distribución de dormitorios es una parte importante de la reforma de la política escolar de Shinzi Hikurono. Si se cambia a voluntad debido a la solicitud de Eitye Zuyun, ¿cuál es la diferencia entre ella y el presidente anterior? No hay necesidad de reformar la política de enseñanza de la llamada Academia Pojun. Los cursos de la Academia Pojun se dividen principalmente en cursos culturales y cursos de educación física. El contenido principal de los cursos culturales, además de los cursos culturales que aprenden los estudiantes en las escuelas ordinarias, es enseñar el contenido relacionado con el espadachín, como la historia del desarrollo del espadachín, y comprender los diversos tipos de habilidades de manejo de la espada. Las clases de educación física se utilizan para ejercitar la aptitud física y permiten a los estudiantes realizar ejercicios de combate reales. Además de estos cursos principales, hay algunos otros cursos selectivos, pero no son importantes. Pertenecen a cursos de crédito. Si los créditos del curso principal no son suficientes, puede complementarlos de estos cursos selectivos. Para algunas clases de cultura, Shiaian todavía está un poco interesado. Después de todo, hay mucho contenido relevante en la clase cultural que no se puede encontrar en Internet, lo que puede considerarse como una ampliación de los horizontes de Shiaian. En cuanto al curso que instruye al cortador de cuchillos profesional, no tiene mucho valor de referencia para Shiaian. El contenido principal de este curso es instruir a los estudiantes sobre cómo controlar el poder mágico en el cuerpo. En pocas palabras, es enseñar a los estudiantes cómo controlar de manera efectiva y sutil el poder mágico en sus cuerpos. Después de todo, el control del poder mágico es uno de los seis indicadores de puntuación para medir Magic Mid, y también es uno de los indicadores que se pueden mejorar a través del ejercicio. El control mágico se ha convertido en uno de los cursos más enfocados de la escuela. Sin embargo, entre los estudiantes, a dos de ellos no les importó. Estos dos son, naturalmente, Shiaian y Kurogane Kaki. Shiaian se debe a que el control mágico que se enseña en la escuela es demasiado áspero en comparación con él. En el mundo de los demonios y las universidades, Zenyan pasó un período de tiempo investigando temas mágicos. Su nivel de control de poder mágico definitivamente se puede llamar nivel de clase mundial. Estos maestros de la escuela no pueden enseñarle nada a Shiaian. En cuanto a Kurogane Iki, no puede controlar el poder mágico, simplemente porque el poder mágico en su cuerpo es demasiado pequeño. Mientras haya un poco más de poder mágico en el cuerpo, Kurogane Kaki estará más preocupado por entrenar el poder mágico para controlar el terror que cualquier otra persona. Es una pena que sin usar Ichida o Shura, el poder mágico en el cuerpo de Kurogane Iki sea casi el mismo que un fósforo. Después de encenderse, se quema durante unos segundos antes de consumirse por completo. Para esto, nadie tiene una solución. Después de todo, el poder mágico se fija después de que nace una persona y no se puede mejorar a través del ejercicio. Sin embargo, Kurogane Kazuki está muy interesado en los ejercicios de combate reales. En el último año, fue el mejor en combate real, pero debido a ser suprimido, se perdió la clase de combate real. Ahora que se promulgan las nuevas regulaciones escolares de Shinguji Kurono, también puede participar en la clase de combate real. Estudiante Shiaian. Cuando Shiaian carecía de interés en la clase de combate real y se hizo a un lado para descansar su mente, una voz alegre sonó junto a Shiaian. El dueño de esta voz también extendió la mano y palmeó ligeramente el hombro de Shiaian. Aunque no vi a nadie, puedo adivinar que esta es una chica muy animada. Shiaian se dio la vuelta y apareció a la vista una chica con una apariencia bastante linda. Tiene el pelo corto rubio melocotón, usa gafas, tiene una figura ligeramente pequeña y tiene una cara algo tierna, que puede despertar fácilmente el deseo de protección de las personas. Sin embargo, en comparación con la pequeña figura de la niña, su figura está bastante bien desarrollada y el tamaño de su pecho es superado solo por el de Estella, que se ve abultado bajo la restricción del uniforme escolar. Sus ojos estaban curvos, con una sonrisa brillante en su rostro, miró a Shiaian, como si las estrellas brillaran en sus ojos, con emoción y admiración en su rostro. Shiaian pensó por un momento, este parecía ser un compañero de clase en la clase, ya que el nombre no está claro. Lo siento, estudiante Shiaian, finalmente tuve la oportunidad de estar a solas contigo, y de repente me emocioné. La niña sacó la lengua juguetonamente. Shiaian negó con la cabeza, solo por tu figura, no le importa. ¿Qué pasa? Shiaian preguntó con una sonrisa. La niña asintió y luego dijo, mi nombre es Kamikusakabe y soy reportera. ¿Reportero? Shiaian miró el pecho de Kamikusakabe había una cámara de vídeo colgando de él, pero no había nada más. Para ser precisos, futuros periodistas. Kagami Kusakabe sonrió juguetonamente y dijo generosamente, estoy decidido a convertirme en reportera de televisión nacional y ahora solo estoy haciendo una pasantía en la escuela. Entonces, ¿me vas a entrevistar? Shiaian arqueó las cejas y preguntó con una sonrisa. Capítulo 372 Recomendar un candidato EIEI Kusakabe Kami mostró una sonrisa juguetona y asintió un poco avergonzado, dijo, en realidad, quiero crear un departamento de noticias en la Academia Pojun, y este memorable primer número del periódico de la Academia Pojun, espero publicar la historia de Shiaian en él. ¿Ponerme en el primer número del periódico? Shiaian preguntó. Sí. Kusakabe Kagami asintió con entusiasmo y dijo, Shiaian, eres un caballero de rango A. Las calificaciones en el momento de la admisión eran incluso mejores que las de la princesa Loto Rojo, rompiendo el récord anterior de las calificaciones de la Academia de Caballeros Japoneses. Sin embargo, en comparación con la sensación causada por la princesa Red Lotus cuando se inscribió, Shiaian, se puede decir que su inscripción es demasiado desconocida. Incluso yo, un futuro reportero bien informado, solo me enteré de que un caballero de nivela como tú estaba inscrito en la Academia Pojun en la víspera del comienzo de la escuela. Creo que, si tú, Shiaian, eres el protagonista del primer número del periódico, definitivamente será un gran éxito. Kami Kusakabe no ocultó nada y le dijo a Shiaian sus pensamientos con sinceridad. No hay nada malo en la entrevista. Después de escuchar las palabras de Kusakabe Kami, Shiaian se rió entre dientes y no rechazó su solicitud. De hecho, para el público en general, el cortador de cuchillos ha atraído mucha atención. Dejando de lado al caballero mágico oficial, incluso el caballero estudiante como reserva recibirá atención de los medios. Si un caballero talentoso como Estella tiene un halo de identidad, es el favorito de los medios y el rey del tráfico. El Seven Star Sword Dance Festival es aún más grandioso. Como la batalla cumbre de los caballeros estudiantes, miles de espadachines compiten por el asiento más fuerte en una liga a gran escala, que también se transmite en programas de televisión cada año. Solo el derecho a transmitir se puede vender por un precio sorprendentemente alto. Algunos cortadores potentes habían ganado considerable popularidad antes de la competencia. Y Shiaian tiene muy claro que sólo ser un caballero de nivela es suficiente para centrar la atención de los medios en él. Una vez que se abra el festival de danza de la espada de siete estrellas, también se convertirá en un visitante frecuente en los periódicos. Por lo tanto, no hay necesidad de rechazar a sus compañeros de clase. ¿En serio? Shiaian, me lo prometiste. Interrogación de cierre, Kusakabe Kagame gritó sorprendido y no pudo evitar abrazar felizmente el brazo de Shiaian con ambas manos, metiendo su brazo en su pecho elástico y usando hábilmente sus fuerzas. Su rostro inmaduro junto con su figura considerable hicieron que sus acciones fueran muy letales. Los estudiantes, por supuesto, deben ayudarse unos a otros. Kusakabe San, si lo necesitas, estoy feliz de hacerlo. Shiaian pensó por un momento, luego bajó la cabeza y miró su brazo, hundiéndose profundamente en la cómoda suavidad. Por el bien de su sinceridad, compañero de clase, por supuesto que no puedo negarme, y por supuesto que debería ayudar. Fue tan bueno. Kagami Kusakabe sacudió cariñosamente el brazo de Shiaian, mostrando plenamente la belleza de una estudiante de secundaria. ¿Puedo preguntarte si sabes algo sobre mí? Shiaian dejó que los movimientos de Kami Kusakabe, sin organización, bajaran la cabeza y preguntaron con curiosidad. No puedo encontrar ninguna información específica. Kagami Kusakabe miró a Shiaian con ojos escrutadores y preguntó, Shiaian, hay rumores de que golpeaste al presidente cuando estabas en la escuela. ¿Es esto cierto? No mucha gente lo sabe. Había una pequeña sorpresa en los ojos de Shiaian. En ese momento, sólo él, Shingu Hikuro y Ayatsu Hiaia se estaban presentes. Él y Ayatsu Hiaia se no eran personas a las que les gustaba presumir, a lo sumo, Shingu Hikuro no podía decir algunas palabras. Sin embargo, ha pasado un tiempo desde el examen de ingreso de Shiaian. Si realmente salió, la noticia podría haber explotado hace mucho tiempo. Pero hasta ahora, todavía no hay movimiento, obviamente no hay mucha propagación. Y Kusakabe Kagami, como estudiante de primer año que acaba de ingresar a la escuela, pudo encontrar esta información, por lo que tuvo que admitir que tenía una buena fuente de información. Entonces, esto es verdad. En comparación con Shiaian, los ojos de Kusakabe Kagami estaban llenos de sorpresa, incluso las manos que sostenían los brazos de Shiaian no pudieron evitar apretarse un poco, Shiaian incluso podía sentir el toque a esa capa de ropa interior. Shiaian no respondió directamente, pero con una actitud tan silenciosa, Kami Kusakabe puede estar completamente seguro de que la noticia es cierta. Esto es un poco demasiado fuerte, y fue capaz de derrotar a Lex no. Tres del mundo cuando todavía era un caballero estudiante. En los ojos rojos brillantes como joyas de Kusakabe Kami, había una expresión de admiración y anhelo. Es sólo una casualidad. El presidente también mantuvo sus manos hacia atrás. Si el presidente usara toda su fuerza, es posible que no pueda ganar. Shiaian dijo con una sonrisa. Estudiante Shiaian, eres realmente demasiado modesto. Esto no puede explicarse con la palabra afortunado. Kusakabe Kagami no ocultó su sorpresa y admiración, diciendo, si no tienes suficiente fuerza, ¿cómo puedes derrotar al presidente, el ex no? Tres del mundo. Después de confirmar la exactitud de la información, Kami Kusakabe se entusiasmó más y comenzó a conversar con Shiaian, aprendiendo sobre la situación de Shiaian. Dijiste que querías crear una sección especial para mí en el periódico de noticias de tu campus. Shiaian preguntó. Sí, muchas personas prestarán atención al historial de Ian Ian en ese momento. Kami Kusakabe asintió. Según la situación actual, Shiaian definitivamente se convertirá en el favorito para ganar el campeonato y se convertirá en uno de los temas de los que todos hablan. Realmente no recomiendo esto. Shiaian sonrió y explicó, Puedo estar seguro de que definitivamente podré ganar la estación de selección del campus. Como periódico en serie, publicar informes tan desprevenidos puede ser un poco atractivo para todos en los primeros números, pero después de mucho tiempo, el interés en la atención disminuirá. Parece ser así. Kami Kusakabe asintió, las palabras de Shiaian tenían sentido. El poder de captar la atención de las cosas sin suspenso definitivamente disminuirá gradualmente. Sin embargo, no hay informes atractivos. Kami Kusakabe se angustiaba. Te recomendaré un candidato. Si cambias el objetivo principal de la entrevista a él, tu periódico definitivamente será muy popular. Shiaian levantó los ojos y miró a Kurogame Kaki. Capítulo 373 ¿Has oído hablar del rey de la espada de la boca torcida? ¿Cuál? Después de escuchar las palabras de Shiaian, Kami Kusakabe miró hacia el anillo de abajo, buscando a la persona de la que Shiaian estaba hablando entre la multitud? El lugar elegido para la clase de combate real en la Academia Pojun no es un aula ordinaria, sino una arena en forma de cúpula. La arena de la arena es muy amplia, con un diámetro de más de 100 metros. Mientras no haya una batalla tan feroz, el área del lugar es suficiente para que más de 20 estudiantes practiquen entre sí. Por supuesto, en circunstancias normales, la práctica de combate en la clase de combate real es voluntaria, y el maestro no obligará a los estudiantes a participar en la práctica de combate real. Shiaian y Kusakabe Kami son estudiantes que no participan en el entrenamiento de combate real. Los dos se pararon en la parte superior del auditorio en el segundo piso, y cuando miraron hacia abajo, pudieron ver claramente a los compañeros de clase que participaban en la clase de combate real la continuación. Kurotechiki. Shiaian dijo el nombre y luego dijo, como periodista, deberías estar familiarizado con este nombre. Él. La mirada de Kagami Kusakabe se posó en Kazuki Kurotechsu, asintió y dijo, sé algo de información sobre él. Si Kazuki Kurogane no repitió el grado, debería ser nuestro mayor ahora. Como el único repetidor en el último año escolar, Kazuki Kurogane fue naturalmente una de las figuras focales entre los 537 estudiantes de primer año. Por supuesto, este enfoque es en un sentido negativo. Como reportero, Kami Kusakabe recopilará siempre que sea información atractiva, ya sea positiva o negativa. Por lo tanto, no es que Kusakabe ni tenga una comprensión relativamente completa de Kurotechsuiki y Kusakabe. Este llamado suficiente se refiere a la comparación con otros estudiantes. Según la información que investigué, Kazuki Kurogane y Shiaian son buenos amigos. Kagami Kusakabe dijo perplejo. Aunque esto es un poco exagerado, hasta cierto punto, es raro ver a un caballero estudiante tan pobre como Kazuki Kurogane. Si dices Shiaian, eres un raro caballero estudiante en 100 años. Si eres un genio, entonces Ikikurotsutsu es un raro bueno para nada en 100 años. 11. Obviamente son dos personas con mucha diferencia de fuerza, pero se hicieron amigos después de que comenzó la escuela. Tengo curiosidad por eso. Si digo que esta vez la competencia de selección Seven Stars World Dance Festival, brillará brillantemente. Tiene una gran oportunidad de destacarse de la competencia de selección y convertirse en el representante de la Academia Pojun, Xijian Kixin Sword Dance Chat. Shiaian sonrió levemente y preguntó, ¿lo crees? Imposible. Los ojos de Kagami Kusakabe se abrieron y sus ojos estaban naturalmente llenos de incredulidad. Era difícil imaginar que se destacaría de la competencia de selección con los impresionantes resultados de Kaki Kurotetsu. Kurotetsu Kaki. Clase. Academia Pojun, una clase al año. Nivel de navaja. F. Habilidad con el cuchillo. Desconocido. Habilidad de machete. Mejora física. Título. Fallen Knit. Perfil del personaje. Excelente manejo de la espada. Poder de ataque. F. Defensa. F. Magia. F. Control mágico. E. Aptitud física. A suerte. F. De un vistazo, las calificaciones de Ikikuro Tsutsu, a excepción de la aptitud física, se pueden ver en los ojos, y se puede decir que las otras puntuaciones son completamente espantosas. Sin embargo, la proporción de aptitud física en la fuerza de un espadachín no disminuye. Para una persona así, cualquier caballero estudiante de la Academia Pojun puede aplastarlo en términos de calificaciones. Un verdadero peor uno caballero sin éxito, el último en el ranking de la escuela. Con tal resultado, es difícil decir si pueden sobrevivir a la primera ronda de la batalla de selección. Sin mencionar destacar en la competencia de selección y convertirse en el estudiante representativo de la Academia Pojun que participa en el festival de danza de la espada de siete estrellas. Esta posibilidad es demasiado pequeña. Mira, si se informa así, atraerá la atención, despertará inmediatamente el deseo de los demás. Shiaian dijo con una sonrisa. Al ser entrevistado todos los días, Shiaian no quiere tener cosas tan problemáticas. Entonces, déjaselo ahí que Kurogane. Es cierto que, si el caballero estudiante de nivel F puede destacarse en la competencia de selección, de hecho sorprenderá la atención de todos. Kamikus Akabe asintió, y también admitió que si era cierto lo que dijo Shiaian, su periódico definitivamente se volvería popular. Pero si Shiaian está equivocada, su periódico definitivamente se convertirá en una de las bromas de los estudiantes durante mucho tiempo. Después de todo, un caballero de nivel F, cualquiera con un ojo perspicaz sabe que es un pollo débil, es imposible ganar la competencia de selección. Incluso dijo exageradamente que Kaki Kuroketsu podría destacarse, ya sea por un problema con su vista o un problema con su cerebro. Solo míralo. Shiaian levantó los ojos para indicar que, sobre el Rin, Kazuki Kurotsutsu ya había luchado contra un estudiante. Este es el oponente asignado por el maestro. Al otro lado de Kazuki Kurotsu hay un caballero estudiante de clase D. Realmente, el maestro me menospreciaba demasiado e incluso me asignó un oponente así, por lo que no puede lograr el efecto del entrenamiento en absoluto. El oponente de Kuroganeiki se quejó, y también sabía que el nivel de Kuroketsuiki, un caballero de nivel F, era realmente demasiado débil. Estudiante, comencemos. La cara de Kuroketsuiki estaba tranquila y no mostró ninguna anormalidad debido al desprecio de la otra parte. Silenciosamente convocó a su equipo espiritual inherente, Jiniron. Corta, ¿hablas en serio? La otra parte sonrió con desprecio, convocó a su ropa espiritual inherente y dijo, olvídalo, de todos modos, es la primera lección de combate real, para que podamos acumular algo de experiencia en ese momento. Sin embargo, el resultado se decidió pronto. Sorprendentemente, fueron segundos. Kagami Kusakabe miró la batalla de Ikikurotsutsu con asombro. Nunca esperó que una clase B se enfrentara a una clase F sin siquiera poder bloquear un cara a cara. ¿Podría ser esta la verdadera fuerza del señor Kurogane Kazuki? Las llamas de 8 trigramas parpadearon en los ojos de Kusakabe Kami, obviamente la escena acababa de despertar su interés. La capacidad de combate real de Kuroketsu Ikki está mucho más allá de su nivel. Es muy probable que realmente se destaque de la batalla de selección del Festival de Danza de la Espada de Siete Estrellas y se convierta en uno de los representantes de la Academia Pojun. Shiaian, por favor cuéntame algo de información sobre Ikikurogane. Kami Kusakabe abrazó el brazo de Shiaian, sacudiéndolo coquetamente, dejando que su pecho se frotara contra el brazo de Shiaian. ¿Has escuchado la historia del dragón de boca torcida, no, el rey espada de la boca torcida? Shiaian miró a Kusakabe Kami, y la comisura de su boca no pudo evitar mostrar un arco travieso. Capítulo 374 Datin rey espada de boca torcida. Kagami Kusakabe se sintió inmediatamente atraída por una palabra tan extraña, estaba llena de curiosidad y escuchó atentamente lo que Shiaian iba a decir a continuación. En la boca de Shiaian, la experiencia pasada de Ikikurogane se contó lentamente. Por supuesto, no es el original. Es una versión que ha sido sometida a varios pulidos artísticos por Shiaian. En esta versión, Ikikurogane se convirtió en el protagonista del auge de los residuos de madera. Se descubrió que un joven de una gran familia japonesa tenía sólo el nivel más bajo de poder mágico de nivel F la capacidad de cortar el poder es también el nivel más bajo de mejora física. Debido a que su habilidad es tan inútil, incluso sus padres y parientes lo consideran una vergüenza, permitiendo que otros pisoten la dignidad y el cuerpo del joven. Los adolescentes no se reconciliaron con su destino, y en medio de la humillación, gritaron consignas como no puedo evitar mi destino, 30 años en Edom y 30 años en Exi, no intimiden a los jóvenes en la pobreza. El niño no tiene talento en el poder mágico, pero nunca ha renunciado a su ideal de convertirse en un caballero mágico. Encontró otro camino, especializado en el manejo de la espada, y soportó dificultades que la gente común no podía soportar. Finalmente, este sufrimiento llegó a buen término, y el niño se convirtió en un espadachín de clase mundial a la edad de 16 años, y poseía una gran fuerza. Ahora, todas las condiciones están en su lugar, el niño regresará como rey, lavará toda la vergüenza del pasado dar el golpe más severo a aquellos que han pisoteado su dignidad y cuerpo. El héroe caballero caído tan len fue adaptado por Shiaian en la lista del rey espada torcido. Esto es demasiado inspirador y apasionado. Después de escuchar la narración de Shiaian, Kamikusakabe no pudo evitar exclamar, y había un toque de emoción en la carita de Guiyari. Para los estudiantes de secundaria, Shuangwen sobre el aumento de la madera de desecho y el regreso del rey dragón sin duda tiene una atracción indescriptible. Muchas gracias, compañero de clase Shiaian. Kagami Kusakabe besó con entusiasmo a Shiaian en la cara. Con estas cosas que proporcionaste, creo que mi periódico será un éxito. Estaba segura de que si Kazuki Kurogate era el protagonista de la serie de periódicos, con su tortuosa experiencia, definitivamente sería un gran éxito. Iki Kurotsutsu en el ring sintió que su cuerpo temblaba involuntariamente como si hubiera sentido algo. Levantó la cabeza y miró a su alrededor extrañamente, justo a tiempo para encontrarse con la mirada de Shiaian. Los dos se miraron y sonrieron, luego miraron hacia otro lado. Kurogane Kazuki no sabía en absoluto que en sólo unos minutos, debido al mal gusto de Shiaian, perdió el título de rey de la espada sin corona en el futuro. Fue reemplazado por el título extremadamente vicioso de Crooked Mouthsward King. Si Kazuki Kurogane regresa con la familia para vengarse, por favor hágamelo saber. Kami Kusakabe suplicó con ojos brillantes. Según la descripción de Shiaian, la participación de Kazuki Kurogate en el festival de danza de la espada de siete estrellas es sólo su primer paso. El clímax es el momento en que regresa con la familia y finge ser abofeteado en la cara frente a aquellos que una vez lo menospreciaron. Ese fue el momento más brillante. Como reportera, ¿cómo podría perderse noticias tan maravillosas? Hablemos de eso más tarde. Shiaian dijo casualmente algo superficial. El fantasma sabe si Kurogane Kaki regresará o no con la familia para vengarse en el futuro, fue algo que inventó. Sin embargo, con el personaje de Kurogane Kati, tal cosa nunca sucedería. Está bien, entonces está resuelto. Kami Kusakabe soltó el brazo de Shiaian y recibió demasiadas noticias interesantes de Shiaian. Ahora no puede esperar para regresar y ordenar la información que conoce hoy y escribir un informe de noticias. Después de terminar de hablar, se alejó de aquí, sintiéndose muy feliz. Después de que terminó la clase de la tarde, Shiaian y otros se reunieron como de costumbre, pero hoy había un Eidiezu en extra, formando un grupo de cinco. En comparación con cuando se reunieron por la mañana, Shizuku Kurotsutsuku era obviamente menos agresivo, pero más melancólico, como si hubiera sido golpeado por un golpe inimaginable, y toda la persona estaba en un estado muy deprimido. Al ver la apariencia de Kuro Tizu Shizuku, todos tenían conjeturas en sus corazones, sabiendo que debería haber sufrido de Kuro No en Shinguji. Kurotsuki y que exhaló un suspiro de alivio. Aunque sabía que Shinguji Kuro No no estaría de acuerdo, pero al ver la aparición de Shizuku Kurotsutsuki, todavía sentía un estallido de gratitud en su corazón. Si Kuro Tizuyun realmente se salía con la suya, Kuro Tizu estaba realmente preocupado de que ella hiciera una gran diferencia, y pidió mudarse a su dormitorio y convertirse en su compañera de cuarto. Pensando en Kuro Gane Shizuku convirtiéndose en su compañero de cuarto, Kuro Tizukaki sintió un escalofrío en la espalda. Si ese tipo de situación realmente sucede, mi vida futura definitivamente estará llena de desastres. Después de todo, no esperaba que su hermana hubiera cambiado tanto después de cuatro años de ausencia, lo que lo abrumó un poco. Afortunadamente, el actual presidente de la junta es Shingon Hikurono, y el Tizu no lo dejará jugar trucos. Cero. El primer día de clases puede considerarse como pasar sin ningún peligro. Sábado por la mañana. Porque era mejor ir a la ciudad juntos hoy, así que todos se reunirán en la puerta de la escuela y luego irán a la ciudad juntos en automóvil. Sin embargo, Shiaian y Kazuki Kuro Gane fueron los primeros en llegar. ¿Están bien los pocos? De pie en la puerta de la escuela, Kuro Tetsu Kazuki miró y miró en dirección al dormitorio, pero no pudo encontrar a nadie, por lo que no pudo evitar hablar. Najiar y Swin y Estella, como compañeros de cuarto de Iki Kuro Tetsu y Shiaian, también se levantaron al mismo tiempo. Sin embargo, los dos tuvieron que reconciliarse en el dormitorio antes de salir, Shiaian y Kuro Tetsu Zuki solo pudieron salir primero y esperar un rato. Chicas, después de todo, lleva algún tiempo salir, así que espera un poco más. Shiaian no tiene prisa. No pasó mucho tiempo para ver a un grupo de tres personas caminando por el campus. Najiar y Swin caminaba al frente, y Estella y Zun Kuro Tetsu caminaban detrás. Sin embargo, mirando la apariencia de estas dos personas, no parece que hayan hecho una cita para pasar el rato. Por el contrario, son como dos enemigos. Estella y Eid y Zuyun caminaron una al lado de la otra, pero la distancia era de más de dos metros, por temor a que otros vieran que eran conocidas. Ambas cabezas se volvieron hacia un lado, nadie miró al otro, lleno de aversión el uno por el otro, caminaron hacia la puerta de la escuela con pasos vigorosos. Capítulo 375 Los dos bien arreglados ha pasado mucho tiempo, Shiaian, Iki. Al ver a Shiaian y Kuro Tetsu Kazuki que esperaban en la puerta de la escuela, Nahi Arisuin aceleró el paso, sonrió y saludó. Nahi Arisuin ha sido cuidadosamente vestida por sí misma hoy. Lleva una gabardina lisa y un bombín en la cabeza. Ella es agradable y parece un caballero en la edad media en la primera impresión. ¿Qué tal, Iki, crees que se ve bien hoy? Después de que Arisuin Nahi se presentó frente a los dos, inmediatamente le preguntó a Kuro Tetsu Kazuki. Ah, Iki Kurogane se rió secamente y solo pudo decir impotente, se ve un poco diferente de lo habitual, muy caballeroso. Este es un modelo con el que la gente luchó durante mucho tiempo antes de decidirse finalmente por él. Arisuin Nahi dijo con una sonrisa de 6-2-3. Después de todo, esta es la primera vez que Iki sale en una cita contigo, así que no debes perder la cara. Bueno, solo pasa el rato juntos, no hay vergüenza ni vergüenza, Alice, eres demasiado seria. La expresión en el rostro de Kuro Tetsu Iki se volvió un poco rígida. De repente, la temperatura en el aire bajó un poco, e incluso la atmósfera circundante tenía un aura escalofriante. Y la persona que causó este cambio, excepto Shizuku Kuro Tsutsuki, no sería un extraño. Kuro Tetsu Kyao estaba parado en la parte trasera izquierda de Nahi Arisuin, con una sonrisa asesina en su rostro, la presión del aire en su cuerpo era extremadamente baja, exudando un aura fría. Esta frialdad no es una metáfora, sino un sentimiento real. La temperatura del aire circundante ha cambiado debido al poder mágico que filtró. La habilidad de machete de Iki Esu Yun es una habilidad natural del sistema de interferencia para manipular el agua, y su nivel de manipulación de mana es suficiente para convertir el agua en hielo. Shizuku, ¿por qué estás aquí? Kurogane Kaki preguntó con sospecha. Conocía a Isuin y Estella en el camino. Shizuku Black Tietzu dijo, el tono de su voz cambió repentinamente y continuó hablando con una especie de lástima. Hermano mayor, también sabes que rara vez salgo antes. Esta vez vine a la Academia Pojun para estudiar, y esta es la primera vez que estoy tan lejos de casa. No tengo ningún conocido aquí excepto gran hermano, así que quiero tomarme este tiempo para pedirle al gran hermano que me lleve a familiarizarme con el entorno aquí. No había lagunas en las palabras de Shizuku Kurotsutsuki, y las razones eran todas razonables. ¿No debería molestarte? Eiti Zulin preguntó preocupado con una mirada de perplejidad. Llamada. Cierta persona tiene una piel gruesa, e incluso la grasa no puede detenerlo. Estella se burló inadvertidamente, aunque dijo que Kurotsutsuzuku tenía una buena razón, pero sabía exactamente cuál era el propósito de Kurotsutsuku Shizuku. La expresión elegante que Eiti Zulu necesitaba mantener mostró un ligero colapso, las comisuras de sus ojos se crisparon involuntariamente y le dio a Estella una mirada dura, la emoción en su rostro fue rápidamente reprimida por ella. Está bien, de todos modos, vamos a salir a jugar hoy, y será más animado si hay más gente. Kurogame Eiki dijo con una risa seca. Shia Ian, ¿cómo se siente Estella hoy? Yuki se cubrió los labios, sonrió coquetamente y dijo, Estella ha trabajado más duro que yo por hoy. Estella, hoy es hermosa. Shia Ian miró a Estella, no tacaña con sus elogios. Sí, ¿lo es? Después de escuchar los elogios de Shia Ian, la cara de Estella se puso roja, revelando una mirada tímida. Al mismo tiempo, Estella se sintió aliviada de no haber pasado tanto tiempo vistiéndose en vano. La Estella de hoy se cambió el uniforme escolar de la Academia Pojun, vistiendo una blusa blanca cuidadosamente cortada con una chaqueta de punto en el exterior. Aunque es muy simple vestirse, muestra completamente el encanto juvenil de una niña y, al mismo tiempo, no cubre la hermosa figura de Estella. Había un poco de maquillaje ligero en esa cara bonita que ya estaba impecable. Las niñas de esta edad no necesitan maquillaje pesado. Solo necesitan un poco de maquillaje ligero para mostrar completamente los colores brillantes de la niña. Para decirlo sin rodeos, Estella definitivamente marcará el comienzo de una tasa de retorno súper alta después de salir a la calle. Incluso Kurogane Shizuku miró a Estella con un toque de celos y falta de voluntad. Conoció a Estella y Najiar y Swim por casualidad hoy, y después de enterarse de su horario de hoy, los siguió a toda prisa. No tuvo tiempo de vestirse en absoluto y salió con un uniforme escolar. En comparación con la bien vestida Estella, se destaca qué mujer tan estúpida puede marearse después de ser elogiada casualmente por un niño. De hecho, es una princesa en el país, mostrando su ignorancia tan claramente. Shizuku Black y Dompearl se burló en voz baja. Eso también es un poco mejor que alguien. Estella sonrió levemente y Shiaian la elogió. Obtuvo el efecto deseado y estaba de buen humor. Si dices que salimos juntos, los transeúntes en la calle pensarán que alguien es un estudiante de secundaria o un estudiante de primaria. Las palabras de Estella con una risita fueron extremadamente letales. Eiti y Shizuku estaba tan emocionada por esta frase revoloteante que casi explotó, ni siquiera pudo mantener la dulce expresión en su rostro, su rostro se crispó dos veces y dijo con una sonrisa peligrosa, ¿Quién sabe? Después de todo, ahora soy un estudiante de secundaria. No sé sobre estudiantes de secundaria, estudiantes de primaria, etc. Shizuku Kuro Tsutsumi sonrió levemente y miró el pecho de Estella con ojos celosos 4, 8. La camisa blanca de la dama muestra aún más la figura de Estella. En cambio, he escuchado que algunas niñas son demasiado grandes y no pueden ver nada cuando son jóvenes, pero una vez que crecen un poco, pueden ceder. No sé si la grasa caída hará que alguien se arrepienta de por qué hay tanta carga. Eityazuen preguntó con una media sonrisa, ¿Crees que sí, estudiante Estella? ¿En serio? Eso es mejor que alguien que ni siquiera ve. Estella resopló suavemente y dijo, Además, mi poder mágico es el número uno en el mundo y generalmente hago ejercicio regularmente y la situación que mencionaste nunca sucederá. Capítulo 376 El Shizuku de la perla de hierro negro golpeado al ver que Estella y Kuro Tetsu Zuyun tenían otra discusión verbal, Shiaian y Kuro Tetsu Kazuki se miraron y ambos vieron la impotencia en los ojos del otro. Estella y Eityazuen parecen ser incompatibles entre sí como si tuvieran la habilidad de cortar cuchillos. El próximo tranvía llegará pronto, vayamos primero a la estación. Shiaian interrumpió la discusión entre Kuro Tetsu Zuku y Estella y luego el grupo bajó la montaña por el camino. Estella siguió detrás de Shiaian mirando los brazos de Shiaian de vez en cuando. Una pregunta difícil persiste en la mente de Estella en este momento. Si sostener el brazo de Shiaian o no. Es bastante normal que los amigos masculinos y femeninos caminen juntos del brazo. Estella miró el brazo de Shiaian luchando constantemente en su mente queriendo actuar pero no se atrevió a actuar. Shiaian y yo no somos novio y novia por lo que sería demasiado frívolo sostener su mano así. Pensando en esto el poco coraje que Estella acababa de reunir de repente se derramó de nuevo. 26. Después de repetir esto incluso Shizuku Kurotsuzuku vio que algo andaba mal con Estella. Ni siquiera sé lo que tú mujer estás haciendo. Sintiendo la atmósfera de emoción y depresión en el cuerpo de Estella Eiti y Ezuyu no pudo evitar quejarse. Quiero que te las arregles. Estella miró a Eitaizuen con resentimiento y caminó hacia adelante sola esta actitud hizo que Eitaizuyu se enojara mucho. No mucho después un grupo de cinco personas llegó a la estación. Después de esperar unos cinco minutos el autobús llegó a la parada. Los fines de semana hay bastantes personas que salen y compran y el momento en que las cinco personas salen evita deliberadamente la hora pico por lo que todavía hay muchos asientos vacíos en el automóvil. Shia Ian se sentó con Estella mientras que Kazuki Kurotsutsu se sentó con Nahi Arisuin lo que hizo que el cuñado de Shizuku Kurotsutsuki lo odiara. Kuro Tetsuzuen no sabía que Kuro Tetsukaki preferiría estar con un chico gay Nahi Arisuin y tratar de evitar el contacto cercano con ella. Shia Ian ¿Vamos primero a la farmacia o a otro lugar primero? Preguntó Kurogane Kaki Primero vayamos de compras a otro lugar la farmacia no tiene prisa e iremos por la tarde. Shia Ian respondió ¿Farmacia? Cuando Shizuku Kurotsutsuku escuchó esta palabra le dio a Shia Ian una mirada extraña. Aquaman En muchos juegos o novelas Aquaman también puede actuar indirectamente como sanador. Eityezu tampoco es buena para los forasteros puede usar sus habilidades para curar heridas. Por lo tanto para aprovechar al máximo su habilidad con el machete Eityezu también necesita tener ciertos logros en habilidades médicas. A sus ojos Shia Ian goza de buena salud sin ningún problema. No solo Shia Ian sino también Estella Najiar y Suin e Iki Kurogane también son muy saludables. Pero en este caso todavía fue a la farmacia para hacer que Eityezu Jun sintiera un poco de curiosidad. En ese caso te sugiero que vayas al patio de comidas allí en el centro comercial. Al ver esto Najiar y Suin se puso en apariencia de un experto y felizmente sugirió Está bien escucha tu muerte. Shia Ian asintió con una sonrisa Ir de compras es algo casual. Si alguien tiene un objetivo no tiene que preocuparse por ello. Entonces la gente será descortés. Avisuin Naji dijo felizmente Hoy definitivamente no dejaré que todos se diviertan. Alice parece conocer muy bien este lugar ¿Has estado aquí antes? Estella preguntó con curiosidad. Estrategia Najiar y Suin sacó su teléfono móvil e hizo un gesto dos veces y dijo con orgullo He preparado cuidadosamente muchos planes para la cita de hoy y luego todos esperarán a que muestre mis habilidades. Alice eso es increíble. Estella mostró ojos de adoración admirando a Najiar y Suin por hacer un plan tan ordenado ella misma no tenía ni idea. Por supuesto esta es mi primera cita con Ike por supuesto que tengo que hacerlo lo mejor posible. Avisuin Naji mostró una mirada engreída en su rostro y Kurotez su kaki a su lado mostró una sonrisa avergonzada. Tsk Eid y Ezuyun se quedó sin palabras de disgusto. Después de bajarse del autobús fueron conducidos por Najiar y Suin a la calle de comida al lado del centro comercial. El aroma desbordante penetró inmediatamente en las fosas nasales de todos y la gente no pudo evitar tragar saliva y fueron seducidos con un gran apetito. Este pastel sabe muy bien cómo se llama. Un grupo de personas caminó por la calle de comida en el primer piso y Estella sostenía un postre lleno de crema en sus manos sintiendo la cremosidad en su boca y no pudo evitar admirarlo. Se llama Crepe. Es delicioso. Najiar y Suin presentó emocionado. Este aceite es muy flagrante y delicioso por lo que el sabor es delicioso pero si quieres comer helado no recomiendo este lugar. Si quieres comer te recomiendo la tienda en el tercer piso. Tiene buenas críticas. Muy alto. El helado está bien y los crepes están bien para el postre. Estella le dio un mordisco al crepe con una mirada de disfrute. El poder de combate de Estella es demasiado débil. El postre es el significado de la existencia de una niña. ¿Cómo puedes comer tan poco? Avisuin Naji se acercó misteriosamente a Estella y le susurró y 783 y los postres son el arma secreta para dibujar la relación entre hombres y mujeres. ¿Cómo decirlo? Los ojos de Estella se iluminaron y no podía esperar para preguntar. ¿Iki, quieres unos crepes? Avisuin Naji hizo una demostración y entregó el crepe que había sido mordido varias veces a la boca de Kuroketsu Kazuki. ¿Lo que haces? Al ver esta escena, Shizuku Kurotsutsugu inmediatamente miró a Naji Avisuin ferozmente, lanzando una mirada de muerte sobre ella. Es solo una comunicación normal entre amigos, hermana, estás demasiado emocionada. Avisuin Naji sonrió con indiferencia, el crepe colocado en la boca de Kuroketsu Iki no tenía la menor tendencia a retirarse. Iki, date prisa y come mientras hace calor. Avisuin Naji instó. Kazuki Kuroketsu miró a Naji Avisuin, luego a su hermana, y finalmente apretó los dientes cruelmente, cerró los ojos y le dio un mordisco al crepe que Naji Avisuin se llevó a la boca, descuidadamente masticó algunos bocados y tragó sabroso. Kurokane Kaki dijo casualmente. Avisuin Naji sonrió sorprendido, se llevó el crete a la boca y se mordió felizmente. Sin embargo, Eidie Zuyun parecía haber colapsado su visión del mundo, su expresión en su rostro era rígida, sus ojos estaban en blanco y no respondió por un tiempo. Capítulo 377 hermano mayor, parece que tienes una muy buena relación con Yusuin San. Shizuku Kuro y Tiesu sacó una sonrisa muy reacia, abrió la boca y escupió esa frase con voz seca. Si fue antes, solo me preocupaba qué tipo de cambio de orientación sexual le sucedería a Ikikuro Gane, pero ahora, básicamente puedo convertirlo en piedra. ¿Qué chico hará un gesto tan íntimo como el postre que la otra parte ha comido? Ya sabes, la saliva en la parte superior aún no está seca. Shizuku Kuro Tsuzu de repente sintió una sensación de impotencia brotando en su corazón. Después de cuatro años de separación, finalmente fue posible dejar a la familia y venir a la academia Pojun a estudiar, y permanecer en la misma escuela con mi hermano mayor. Pensé que podía liberar el mal de amores que no había visto en cuatro años, pero quién sabía que mi hermano mayor había cambiado drásticamente. Alice es en realidad una persona muy agradable, lo sabrás después de llevarte bien con ella durante mucho tiempo. Iki Kuro Tsutsu movió la comisura de su boca y Tianfen respondió en contra de su voluntad. Oh, Iki, finalmente has descubierto lo que le pasa. Parece que su arduo trabajo durante este tiempo no ha sido en vano. Arishui Naji mostró una mirada tímida. En el futuro, continuaré trabajando duro y trataré de hacer que Iki lo aceptes lo antes posible. La sonrisa en el rostro de Kuro Tetsu Kazuki fue muy forzada, pero aún así cooperó para mostrar una sonrisa algo cariñosa hacia Naji Arishuin. Esta sonrisa casi hizo que Eitiezu colapsara aún más. Shiaian observó la interacción entre Naji Arishuin y Kazuki Kuro Tetsu y casi no se rió a carcajadas. Desde que Shiaian señaló que los sentimientos de su hermana hacia él eran anormales, Kaki Kuro Tetsu tenía dolor de cabeza y quería resolver este problema. En cuanto a Arishuin Naji y Shiaian, naturalmente se convirtieron en objetos de consulta para Kuro Tetsu Kazuki. Pedirle a Kuro Gane y Kike evitará el contacto excesivo con Kuro Tetsu y un tanto como fuera posible, para encontrar algunas pistas para los forasteros. La propuesta dada por Naji Arishuin es hacer que Kuro Tetsu se retire a pesar de las dificultades. Mientras Kuro Gane tenga un amante, esta hermana menor, naturalmente, no tendrá pensamientos inusuales. La red de Kazuki Kuro Gane en la Academia Pocun es débil y casi no hay chicas que conozca. Arishuin Naji hizo su parte, preparado para fingir ser un amante, y persuadió con éxito a Kike Kuro Gane con muchas razones. Aunque en opinión de Shia Ian, la razón de Naji Arishuin era casi una herejía, pero Ikiko Gane no pudo resistirse a creerlo. Naji Arishuin tiene egoísmo, Kike Kuro Tetsu tiene necesidades. Agazapado dragón y por vuelos de fénix, el sol brilla. Esto es lo que sucedió hace un momento. El efecto parecía obvio. Al ver la interacción entre Naji Arishuin e Ikiko Kuro Tetsu, los ojos de Shizuku Kuro Tetsu casi se apagaron. Shia Ian, ¿te gustaría probar mis crepes, el sabor es diferente al tuyo? Estella admiraba las acciones de Naji Arishuin, imitó el crepe que había comido y se lo entregó al lado de Shia Ian. Bueno. Shia Ian sonrió levemente, bajó la cabeza y tomó un sorbo. El sabor es realmente bueno, parece tener una fragancia floral. Bueno. Estella rápidamente retiró los crepes, luego bajó la cabeza y mordió a los crepes, evitando que se viera el rubor en su rostro, porque el aroma floral no estaba en los crepes, pero se lo puso por la mañana el olor a lápiz labial. El estado de ánimo de Iki y Ezuyun empeoró aún más. Su relación sufrió un gran revés, pero Estella, un tipo molesto, fue tan suave y mostró su afecto frente a ella. Ikki, vamos a otras tiendas, es un poco aburrido comer postre solo. Naji Arishuin afectuosamente llevó a Iki Kurogane a la siguiente tienda. Shiaian y Estella siguieron a Naji Arishuin uno al lado del otro y probaron mucha comida deliciosa en el camino. Eiti Zulindan estaba al final del equipo y claramente carecía de energía. Parecía cansado y no amado, y parecía haber sufrido un golpe considerable. Shizuku, ¿no quieres comer algo? Preguntó Kurogane Kaki. No, no tengo mucho apetito. Eiti Zuyun dijo con un suspiro. Entonces vayamos al cuarto piso para ver una película. Después de caminar durante tanto tiempo, es solo mi asiento. Avisuin Naji sugirió, recientemente se ha estrenado una muy buena película y hay muchas críticas positivas en internet. Podemos ir a ver esta película. Después de salir de la calle de comida, un grupo de cinco personas tomó el ascensor hasta el cine en el cuarto piso del centro comercial. Lo siento, primero tengo que ir al baño, así que primero necesito comprarme algo. Kurogane Kaki dijo disculpándose. Oh, déjame ir contigo también, comí demasiado en este momento. Los ojos de Avisuin Naji parpadearon y también se fue con Kurotetsuiki. Después de que Shiaian compró cinco boletos, él, Eiti Zuyun y Estella se sentaron en una mesa en la sala de boletos. No importa cuál sea tu cuerpo, justo ahora te ves muy mal, Estella miró a la perla de hierro negro Kaida Shizuku que parecía apática como si hubiera perdido su alma y no pudo evitar preguntar. Punto punto punto. Kurotsuzuku respondió débilmente. Ya que estás bien, anímate. Estella resopuló suavemente y dijo, estamos aquí para jugar, ¿quién mostrará esta mirada moribunda? ¿Quién se está muriendo? Hay que decir que la relación entre Estella y Black y Ron Zuyun es como un viejo enemigo. Después de ser estimulado por Estella, Kuro y Rompe Shizuku inmediatamente se volvió más enérgico. Miró a Estella. ¿De verdad crees que no lo sé? Estella mostró una mirada de desdén y dijo, Wanwan no es porque tú, un hermano, ves que Kurogane Kaki y Alice tienen una buena relación y sientes que no tiene ninguna posibilidad, así que es por eso que te ves así. Al escuchar esto, la expresión en el rostro de Eikie Fuyun Kiao se volvió fea a una velocidad visible a simple vista, resopló fríamente y dijo, la relación entre yo y el hermano mayor, ¿cómo puede una persona como tú ser tan guarra? Quiero saber para qué sirve este tipo de cosas, es algo muy extraño. Estella dijo enojada. Por eso dije lo que sabe un laico como tú. Eidie Zuyun mostró una mirada de desprecio. Escuché a Iki hablar sobre su estancia en la familia. Shia Ian sonrió levemente y dijo sin prisa, durante el tiempo que permaneció en el clan de Hierro Negro, tuvo una vida muy difícil y la única buena relación con él eras tú. Entonces, antes de venir a la Academia Pojun, Iki siempre te mencionaba. Capítulo 378 Ataques por organizaciones terroristas fue muy difícil cuando el hermano mayor estaba en la familia. Al escuchar la mención de Shia Ian del pasado de Kurodie Iki, Kurodie Zuyun mostró una rara expresión seria y respondió en voz baja, excepto por mí, esas personas nunca se han preocupado por el gran hermano. No. Eidie Zuyun negó con la cabeza y dijo, incluso yo no le di demasiada preocupación al hermano mayor, sino que acepté ciegamente la amabilidad del hermano mayor. En realidad soy una hermana no calificada. Antes de que Iki Kuro Tetsu dejara a la familia, Shizuku Kuro Tetsu admiraba a Iki Kuro Tetsu como hermano mayor cuando era una hermana menor. La oportunidad para el cambio fue la partida de Kaki Kurogane. Hace cuatro años, después de que Kurogane Iki desapareciera, nadie en la familia planeaba buscarlo. Ya sean los padres de Kuro Tetsu Iki y otros miembros de la familia, no les importa la desaparición de Kuro Tetsu Iki, o incluso la ignoran. Solo entonces Shizuku Kurogane se dio cuenta de lo humilde que era la posición de Kurogane Iki en la familia. También entendí cuánto dolor sufría Iki Kurogane, que la había estado tratando con ternura, en un lugar que no podía ver. Y la razón fundamental por la que Kurogane Kaki fue tratado así por 410 fue simplemente porque no tenía el talento para ser un caballero mágico. Incluso después de que Kuro Tetsu Iki dejó a la familia, la familia todavía usó la razón por la que la familia Kuro Tetsu dio a luz a desechos de clase F es una gran pena para intervenir y obstaculizar el futuro de Kuro Tetsu Iki. Black Iron Zuyun, un colega que está disgustado con la familia, también se siente extremadamente arrepentido de haber descuidado a Black Iron Iki. Por lo tanto, Eiti Zuyun tomó una decisión, ya que sus padres no aman a su hermano mayor, entonces no importa. Sin embargo, no en el futuro. Eiti Zuyun dijo con firmeza, dejaré que el hermano mayor reciba el mayor amor del mundo y haré que todos en el mundo envidien al hermano mayor. Déjame hacerlo por ti, dar el amor de padres, hermanos y hermanas, amigos y amantes, todo por mí mismo. Eres pervertido, ¿no? Estella se quedó estupefacta después de escuchar la narración de Shizuku Kurohane. Es por eso que dije, mujer superficial, no juzgues mis sentimientos por el hermano mayor casualmente. Eiti Zuyun resopló suavemente y dijo insatisfecha. ¿Alguna vez has pensado que tu comportamiento en realidad no es diferente de los de la familia Black Iron? Shia Ian decidió deshacerse de los pensamientos de Shizuku Black y Ron Zuzuku primero, y vayamos a un lado para el control del hermano, etc. Debido a que el poder mágico de Iki es bajo, interfirieron con el futuro de Iki sin autorización e impusieron daño y dolor a Iki. Shia Ian miró a Eiti y Zuling vio su disgusto, porque Shia Ian la comparó con aquellos en la familia que lastimaron a Eiti Ejiwi. Lo mismo es cierto para ti, pensando obstinadamente que puedes darle felicidad a Iki, pero ignorando el dolor que tu comportamiento le ha causado, e imponiendo el llamado amor a Iki. Shia Ian continuó. ¿Por qué dices que mi amor traerá dolor al hermano mayor? Shizuku Kuro Tzuzuku dijo poco convencido. ¿No es la reacción de Iki la mejor prueba? Shia Ian preguntó de vuelta. Al escuchar esto, Shizuku Black y Ezu se quedó estupefacto. Tus emociones deformes preocuparon a Iki, de lo contrario, ¿cómo podría Iki alienarte deliberadamente? Eso es solo porque el hermano mayor no se ha dado cuenta de mi amabilidad, así que me aliena. Cuando el hermano mayor entienda mi amabilidad, no hará esto. Kurogane Shizuku dijo obstinadamente. Shia Ian dejó escapar una sonrisa burlona y dijo con desdén. ¿Crees que eso es cierto? Kuro Tzuzuku Kuro Tzuzuku apretó los dientes, pensando en las diversas actuaciones de Kuro Tzu Kazuki, estaba un poco disgustada con las palabras de Shia Ian. Iki es un noble caballero, tus acciones no lo están ayudando, sino que lo profanan. CGCD, Shia Ian dijo a la ligera, Iki te considera una hermana menor, y solo te considerará como una hermana menor. La cara bonita de Iki Yizuyun mostró una mirada muy enredada. Si Iki fuera realmente una bestia lo suficientemente grande como para verte como un amante, ya no sería Iki. ¿No te enteraste? Shia Ian miró a Kuro Tzuzuku y dijo, mientras Iki está preocupado, también está preocupado por tu estado mental. Eres el único miembro de la familia que le importa a Iki después de dejar a la familia, y no quiere verte extraviarte. Soy realmente tan raro. Shizuku Kuro Tzuzuki se sintió sacudido en su corazón. No dudó de las palabras de Shia Ian. Después de llevarse bien con ella durante este periodo de tiempo, sabía que su hermano mayor confiaba mucho en Shia Ian y consideraba a Shia Ian como un amigo cercano. Eiti Yizuyun sintió que lo que Shia Ian dijo hace un momento podría deberse a que era inconveniente para Eiti y Eiti hablar, por lo que usó la boca de Shia Ian para explicar. ¿Es realmente extraño, no? Estella fue la primera en responder. Nunca he conocido a esa hermana menor de todos modos, y en realidad tengo ese tipo de pensamiento sobre mi propio hermano mayor. Como un problema ético universal, es realmente extraño, y el público en general no puede aceptarlo. Shia Ian asintió y dijo. En realidad no quiero que el hermano mayor se preocupe por mí, pero el hermano mayor es tan lamentable que una persona tan gentil no debería ser tratada tan cruelmente. Después de que Eiti y Eizuyun supo que sus sentimientos fueron nevados, estaba muy deprimida. De hecho, también sabía muy bien lo impactantes e inaceptables que eran sus acciones. Antes de venir a la academia Pojun, Kurotsu y Eizuyun creía firmemente que haría feliz a Kurotsu y Chi Eiki. Sin embargo, las cosas fracasaron, sus acciones no sólo no lograron traer felicidad a Eiki y Kurotsutsu, sino que también molestaron a Eiki y Kurotsutsu, e incluso pueden convertirse en dolor. Después de la persuasión de Shi Aiyan, también comenzó a reflexionar sobre si su enfoque era correcto. Sin embargo, Kui Tiezuen también está muy segura de que sus sentimientos por Kui Tiezuen no serán inferiores a los de nadie más. Si no quieres que Eiki se preocupe, entonces no hagas nada que lo preocupe. Shi Aiyan negó con la cabeza. Así es, guarda esos pensamientos extraños en tu mente, es sólo una hermana menor, pero aún quieres dar todo el amor, es algo extraño. Estella asintió con la cabeza y se acercó por cierto. Maravilloso, maravilloso. La comisura de la boca de Eiki y Kui se torció y dijo con una media sonrisa, cerdo gordo, ¿realmente te atreves a decir eso? De repente, el sonido de una metralleta llegó de lejos y de cerca, acompañado por el sonido de vidrios rompiéndose y gritos de terror. Los ojos de Shi Aiyan se agudizaron al instante y miró en dirección a los disparos. Capítulo 379 Las tres principales organizaciones del mundo al escuchar el repentino disparo, Estella y Eid y Ezuyun, que estaban a punto de enfrentarse, inmediatamente abandonaron la pelea y miraron en dirección al disparo al unísono. ¿Cuál es la situación? ¿Es ese el sonido de los disparos? Estella y Kurotsuzuku se miraron, mostrando un toque de asombro y duda, sintiendo que era un poco escandaloso. Es sólo que salí a ir de compras el fin de semana e inesperadamente me encontré con un caso de disparo. Por supuesto, las pocas personas presentes no sintieron ningún miedo. Después de todo, las armas y balas ordinarias no pueden representar ninguna amenaza para ellos en absoluto. Mira la situación primero, el sonido no es una pistola ordinaria. Estella quería levantarse y mirar en la dirección donde sonaban los disparos, y tomar medidas para resolver la situación, pero Shiaian la detuvo. ¡Da da 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 da! Los disparos seguían sonando, y pronto llegaron a los oídos del centro comercial, y se escucharon gritos de pánico y maldiciones desde abajo. ¡Hola o! ¡Salgan de aquí, todos! No mucho después, cuando el pánico se extendió gradualmente, una figura se precipitó repentinamente en la sala de boletos del cine. Uno de ellos levantó el arma en su mano hacia el techo, y de repente hubo un estallido de exclamación de las personas que esperaban en el pasillo. Todos se alinean para mí, no pienses en resistir, ven conmigo. Si te atreves a causar problemas, no culpes al arma en la mano de la OCI. Después de escuchar los gritos con satisfacción, el terrorista dejó escapar un grito brusco. Este hombre es delgado, lleva un uniforme de combate negro, con una máscara de gas en la cara, todo su cuerpo está bien envuelto y sostiene un rifle de asalto en la mano. Los disparos repentinos hicieron que toda la sala de boletos gritara una tras otra. Bajo la amenaza de sus vidas, todos tuvieron que ponerse de pie temblando, seguir sus instrucciones y salir de la sala de proyección en pánico. Los otros dos terroristas fueron a la sala de proyección para expulsar a las personas que todavía estaban viendo la película. Shia Ian, Estella y Shizuku Kurotsumi se mezclaron entre la multitud y siguieron a la multitud hacia el exterior. ¿Qué bastardo? Estella estaba muy enojada y una rara cita fue interrumpida por terroristas y ahora realmente quería convocar ropa espiritual inherente para quemar a esos terroristas que estaban mostrando su poder a cenizas. Estas personas parecen estar bien entrenadas y no deberían ser delincuentes comunes. Eiti Ezú miró a los tres terroristas fuertemente armados y dijo en voz baja. Shia Ian asintió y dijo en voz baja, escuche primero sus arreglos, averigüe cuántas personas hay y cuántos rehenes hay. Este es también el primer encuentro de Shia Ian con terroristas. Sin embargo, de acuerdo con la experiencia criminal de los terroristas aprendida del cine, la televisión y las noticias en el pasado, estos terroristas deben concentrar y controlar a los rehenes. No es demasiado tarde para resolverlos todos a la vez. Bueno. Estella reprimió su ira y asintió en silencio. Al escuchar la escala de los disparos en este momento, es obvio que hay más de una persona y puede haber un equipo pequeño. Si se extienden para buscar rehenes, entonces el número de terroristas y rehenes en otros lugares puede no ser pequeño. Incluso si tomara medidas para matar a las tres personas frente a ella, si no pensara en una forma de rescatar a los rehenes, todavía estaría atada después. Ve más rápido. No te entretengas. Bajo la insistencia de hombres con uniformes de combate negros uno tras otro, docenas de rehenes fueron perseguidos desde todas las direcciones del centro comercial como patos perseguidos, y finalmente se reunieron en el vestíbulo del primer piso. Las puertas circundantes estaban bloqueadas, y había terroristas fuertemente armados de pie alrededor. Vigilaron los alrededores con sus armas en la mano para evitar que la gente entrara y que los rehenes aprovecharan la oportunidad para escapar. Estas personas definitivamente provienen de cierta organización. A juzgar por su modo de operación y el estándar de equipo, no pueden ser obtenidos por organizaciones terroristas ordinarias. Estella, como la princesa del reino Bermellón, es también la espadachín de más alto rango en el país. Para ejercitar su fuerza, también se ocupará de temas relacionados. Si no me equivoco, pueden ser de rebelión, ejército popular de liberación. Basándose en experiencias pasadas, Estella juzgó los orígenes de estos terroristas. Las organizaciones terroristas en este mundo son bastante desenfrenadas. La razón es, por supuesto, que este es el mundo de los espadachines. Si un espadachín con una personalidad rebelde no es paralelo y no practica la mente, se desviará fácilmente del camino correcto y se convertirá en un villano que usa desenfrenadamente el poder del país. No faltan algunos cortadores extremadamente poderosos entre ellos, que pueden destruir fácilmente una ciudad y matar millones de vidas. Y este tipo de poderoso villano es la ser incluso formó una organización y se convirtió en la organización criminal más grande del mundo, es decir, una organización terrorista Revidión, Ejército de Liberación. La escala de esta organización terrorista es indignante. Revidión, Ejército de Liberación, junto con Unión Internacional de Caballeros Mágicos y Alianza de Grandes Potencias, figura como una de las tres organizaciones principales del mundo. Alianza Internacional de Caballeros Mágicos es una organización de gestión internacional dirigida por el Reino Unido después de la Segunda Guerra Mundial con Japón, Francia, Israel y muchos otros países pequeños como el cuerpo principal. 0. Ya sea educación, trabajo, concesión de calificaciones o privación de caballeros mágicos, todos los espadachines de los principales países de la Alianza deben ser aprobados por la Federación Internacional de Caballeros Mágicos. En segundo lugar, la Alianza de Gran Potencia es una alianza flexible formada por la Federación China, los Estados Unidos, Rusia y muchas otras potencias importantes, que también es la razón del establecimiento de la Alianza Internacional de Caballeros Mágicos. Finalmente, está la Organización Terrorista Internacional, Revivión, Ejército de Liberación. Siendo capaz de estar al lado de las otras dos organizaciones y formar una confrontación tripartita en el mundo, uno puede imaginar su fuerza. Esto es causado por un grupo de personas que abusan de la habilidad del Slasher, pensando que el Slasher es el nuevo ser humano elegido, y otras personas comunes son personas inferiores. Por lo tanto, Revivión, Ejército de Liberación, aboga porque los cortadores dominen a los seres humanos inferiores y establezcan un paraíso perteneciente a los nuevos seres humanos. Por supuesto, esta idea de Revivión, Ejército de Liberación, es completamente opuesta al consenso internacional actual, es decir, la idea de que los cortadores deben proteger a la gente común que es incompetente. Además, para implementar la filosofía de la organización, Revivión, Ejército de Liberación, llevó a cabo actividades terroristas en todo el mundo, lo que despertó la resistencia y la oposición de personas de todo el mundo, por lo que se caracterizó como una notoria organización terrorista. Capítulo 380 El reflexólogo si realmente es gente Revivión, Ejército Popular de Liberación, los más peligrosos no son los que tienen armas. Después de que Eiti Ezuyun escuchó las palabras de Estella, había un rastro de seriedad en sus ojos y dijo, si quieres comandar un equipo de este tamaño, debe haber un apostol guiándolos en secreto. Aunque Eiti Ezuyun nunca ha contactado formalmente organizaciones terroristas, pero como la dama mayor de una gran familia, también entiende la situación internacional. Por supuesto, Revivión, Ejército de Liberación, una de las tres organizaciones principales, también lo ha sabido. Como una de las tres principales organizaciones del mundo, incluso una organización terrorista, después de años de desarrollo, ya tiene una estructura de fuerza muy completa. Aunque su concepto central es establecer un nuevo mundo centrado en cortadores, Revivir 760 Ejército de Liberación, no es una organización de todos los slasers. Entre ellos, más del 90% de los miembros son creyentes que están de acuerdo con la idea de establecer el nuevo mundo. La mayoría de estos creyentes son personas comunes equipadas con pistolas y armas, y no hay muchas élites reales cortadoras de cuchillos. Estos cortadores son llamados apóstoles. El apóstol que es un soldado ordinario comandado por el apóstol que es un espadachín es la estructura de la unidad y la política de acción de revivión, ejército de liberación. En términos generales, un equipo de este tamaño hoy estará dirigido por al menos un cortador detrás de él. Parece que no podemos actuar precipitadamente. Si los pasivo estrella también parecía seria. Las habilidades del slasher son variadas e impredecibles. Nadie sabe qué tipo de habilidades posee el apóstol secreto. Si la habilidad del apóstol es una habilidad difícil, el peligro es demasiado grande. Especialmente cuando hay demasiada gente común alrededor, revivión, ejército de liberación, estos terroristas son crueles y no les importa la vida de los rehenes. No se perdieron vidas, ¿verdad? En este momento, una voz pausada vino de no muy lejos, un hombre con tatuajes en la cara caminó hacia el centro de la gran casa con diez terroristas fuertemente armados. No, maestro Smile, estos cerdos son bastante cooperativos. Uno de los terroristas respondió obsequiosamente. Eso es bueno. Después de todo, solo estamos pidiendo dinero y no queremos matar gente. El hombre llamado sonriendo miró al rehen en medio del pasillo y sonrió. El tatuaje en su rostro estaba muy distorsionado por la sonrisa, haciéndolo parecer un poco feroz. Este hombre tatuado llevaba una capa negra con patrones dorados, y tenía un aura rodeada de poder mágico. Se ve casi igual. Después de ver venir a esta persona, Shiaian le susurró a Estella y Estableceré una barrera mágica más tarde para proteger a todos los rehenes. No te preocupes por la seguridad de los rehenes. Saldré a resolver el problema. Estos terroristas. Yo y tú para reunirnos. Estella dijo, hay demasiada gente, es demasiado peligroso para ti lidiar con eso solo. Eid Diezuyun rara vez estuvo en el frente unido con Estella. Está bien, estas personas no son una rehenes y no salgas. Presta atención a lo que está sucediendo dentro de los rehenes. No quiero tratar con los terroristas afuera más tarde, pero hay problemas dentro de los rehenes. ¿Estás diciendo que hay terroristas entre los rehenes? Eid Diezuy entendió rápidamente las preocupaciones de Shiaian. Shiaian asintió, ustedes dos presten atención, si alguien tiene alguna anomalía, resuélvalo lo antes su mirada comenzó a escanear los alrededores, excluyendo a cualquier persona sospechosa entre los rehenes. Bloqueo dimensional. Shiaian murmuró un encantamiento, y de repente apareció una capa de encantamiento semicircular verde esmeralda, cubriendo a todos los rehenes reunidos. Esta magia es la magia aprendida de Riberyá en el mundo de la falla de la tierra. Tiene un poder de defensa extremadamente fuerte y puede bloquear completamente los ataques físicos y mágicos. Ah, ah, esto es realmente cierto. No esperaba que hubiera un cortador de cuchillos entre los rehenes. El hombre llamado Smith le mostró una mirada de sorpresa, y luego miró a Shiaian con una sonrisa y dijo, sin embargo, si ese es el caso, ¿puedes detener mi fortuna? Parece que todavía soy un estudiante, ¿no es bueno ser un rehen honestamente? Después de obtener el rescate, puedo irme sano y salvo. Tengo que salir para ser un héroe en este momento. El hombre llamado Smith le negó con la cabeza fingiendo suspirar. Sabes que héroe es a veces una palabra que solo las personas que lloran a los muertos pueden usar. Hablas mucho. Shiaian sonrió, pisó el juego de pies llamado pies de bombeó, llegó a esta sonrisa en un instante y luego lo golpeó. ¡Bum! Cuando el puño de Shiaian tocó la sonrisa, se sintió como si hubiera golpeado el algodón, y toda la fuerza desapareció de la nada. ¡Goteo! ¡Felicitaciones, anfitrión, por obtener 30,000 puntos dimensionales! Esto es una ganancia inesperada! El hombre llamado Shiauxiao finalmente reaccionó en el momento en que el puño de Shiaian lo tocó y golpeó a Ziyan con la otra mano. Shiaian levantó la mano para bloquearlo. ¿Alrededor? Sintiendo el poder proveniente de la mano sonriente, frunció el ceño rotundamente. Porque la fuerza de esta fuerza es casi exactamente la misma que la fuerza que acaba de golpear. ¿Reflejar mi poder de vuelta? 0, 1 Shiaian arqueó las propia fuerza, sino que vio su habilidad de cuchillo cortante en un instante, se sorprendió mucho. Sin embargo, no entró en pánico y sacudió sus dos manos con una sonrisa, cada una con un anillo. Este es su vestido espiritual inherente. Sonriendo muy complacientemente, explicó, el anillo del juez, dos pares de equipo espiritual inherente, la característica es el crimen y el entonces el anillo de castigo en la mano derecha se transforma en un ataque para devolver el golpe al oponente. Sonriendo con una sonrisa maliciosa, miró a Shiaian con confianza y dijo, es decir, tan fuerte como es tu ataque, también lo es mi ataque.